Hola, muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy en este domingo de recorridos virtuales. Este que corresponde al mes de agosto y queremos agradecerles que estén aquí con nosotros. Antes de comenzar, nos gustaría compartirles una primicia sobre un trabajo que hemos estado realizando por muchos meses y del que podemos empezar a hablar. Les comparto un pequeño video para que vean de qué se trata, antes de dar la bienvenida. No tiene sonido. Yo descubrí la casa de la cueva, fue en una plática que dio Ida Rodríguez, de lo único que habló fue de la casa cueva de Wormann. Y ahí pues me impresionó muchísimo. Yo conocí a Wormann por la biblioteca y hasta ahí. La casa es una especie de vaivén entre diversos conceptos, el organicismo, el regionalismo y la integración plástica. Y también la integración con el medio ambiente del pedregal, que fue estudiado detenidamente por Juan para no trasgredirlo. La cueva es más un objeto de contemplación que de funciones utilitarias. Una peculiaridad de su casa es lo tosco de su forma, de sus materiales. Es una combinación de roca volcánica con roca de color. La forma transmite al espectador hacia una entidad cavernaria, lo cual remite a un origen de la vida humana y a la necesidad de refugio. Yo creo que en este caso es una oportunidad conocer otros aspectos de la arquitectura y tener esta curiosidad que nos puede llevar a algo diferente, nuevo, atractivo, que tanta falta nos hace. Y como pudieron notar, justamente en el marco de esta presentación, la arquitectura orgánica en México y el mundo, queda muy bien presentar este video. Bueno, ahora sí, procedo a dar la bienvenida. Yo soy Pablo Nochebuena y les agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy. En esta presentación, en la que nos va a acompañar el arquitecto Javier Senocié, Yasmín Mejía y en la que también participó Fernanda Ayala. Para empezar, me gustaría darle la bienvenida a la arquitecta Nancy Durán de ReUrbano. Hola, pues qué gusto acompañarlos en este recorrido. A partir de hoy yo voy a estar representando a ReUrbano en estos recorridos que ya se han vuelto una tradición. Y pues nada, la verdad es que muy entusiasmada por estar integrándome con ustedes. Y pues quisiera agradecerles a Espacio Nancarro, Hugo Gorman, a Casa del Arquitecto, a Fundar, al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y por supuesto a María Buscamante. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de ReUrbano. La verdad es que ya tenemos una comunidad muy importante de seguidores que nos encanta que sean tan entusiastas con todas las publicaciones que hacemos, sobre todo de arquitectura de la Ciudad de México, que es algo, pues es un sello que ha caracterizado a ReUrbano durante este tiempo. Y pues bueno, ¿qué les digo? Bueno, entusiasmada por el tema del día de hoy, que es súper, pues fascinante y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, como ya mencionaba, justamente de esta alianza es que han salido estos recorridos mensuales. Y me toca darle la bienvenida a Adriana Sandoval, que ella es presidenta de la Fundación Espacio Nancarro O'Borman. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que para nosotros es muy importante, dado que la Fundación Espacio Nancarro O'Borman se dedica a la divulgación de la obra y trayectoria y vida de Condon Nancarro y Juan O'Borman. Y pues, como ustedes sabrán, Juan O'Borman es uno de los arquitectos orgánicos del siglo XX en México más importantes. Y bueno, pues qué gusto estar aquí y que este tema nos haga coincidir el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, antes de comenzar, solamente me quedaría darle la bienvenida a la arquitecta María Bustamante Harcuch. Ella es presidenta de FundarQMX. Muchísimas gracias, Pablo. Hola a todos. Me da muchísima alegría que nos acompañen este domingo de recorrido virtual. Hoy es un día muy, muy especial porque se condensa un trabajo enorme de varios meses que han estado realizando la historiadora Adriana Sandoval, a quien le dedicamos esta sesión, que saben estar hospitalizada y deseamos que con todas las buenas vibras escuche esta ponencia y la reanime. Y también está dedicado a todos los abuelitos, que fue el día de ayer un día especial. Y bueno, hoy, después de meses de estar investigando el arquitecto Javier Cenocén, generosísimamente en compañía de un equipo importante de jóvenes también de FundarQ, como es Fernanda Ayala, Yasmín Mejía, Mariana García y muchos más, han estado trabajando para un proyecto muy importante que ha estado dirigiendo la historiadora Adriana Sandoval y que muy pronto van a conocer. Pero hoy es transmitir qué es lo que encontraron de hacer una búsqueda exhaustiva de la arquitectura orgánica en el mundo, que es impresionante. Yo creo que casi cada nación ha tenido un arquitecto que es relevante, que se distingue de entre los demás, por hacer una obra con este estilo arquitectónico. Ya nos lo platicarán ellos, pero este estilo pues existe desde que empezó la humanidad, ha sido la esencia de la humanidad, el construir con la naturaleza, adaptándose a la geografía, a los materiales de una región, a hacer de lo más natural el habitar humano. Y eso lo estamos viendo también en que este estilo arquitectónico o esta forma de construir y de pensar sigue siendo un estandarte incluso en pleno siglo XXI. Y lo más increíble, a mí me admiró muchísimo ver el trabajo que desarrollaron ellos y ver tantos, tantos ejemplos increíbles en todo el mundo y arquitectos tan notorios. Y qué mejor que tener de ponente al arquitecto Javier Senocián, que ustedes saben que es nuestro mejor exponente de este estilo arquitectónico y de esta filosofía de vida, saber de su propia voz qué es lo que piensa de todos estos antecedentes que han encontrado y de toda esta inspiración que sí es única en el mundo. La verdad es que sorprende que sean tan solo algunos cuantos los que se han dedicado a explorar esta manera de proyectar y de construir cuando debería ser algo como mucho más natural al ser humano. Se van a admirar, van a disfrutar muchísimo esta sesión, los invitamos mucho a que la disfruten y que no se queden con ninguna pregunta ni ningún comentario. Todo lo que quieran decir, hacer, consultar, preguntar, ahora es cuando al final vamos a tener un momento de este tiempo de preguntas y respuestas y comentarios. Y pues nos da una alegría enorme que en un domingo como hoy lo disfruten junto con nosotros. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, arquitecta. Y bueno, antes de comenzar, ya solamente me gustaría mencionar que estos recorridos finalmente se logran gracias a la alianza que cada vez crece más y que ahora está conformada por la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, Casa del Arquitecto Reurbano, Fundarque MX y el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Igualmente, antes de comenzar, quiero mencionar y aprovechamos también para hacer mención a la arquitecta Yolanda Bravo Saldaña, quien, aunque no nos acompañe el día de hoy, fue parte importante en toda esta investigación y a quien le deseamos una pronta recuperación. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra a los ponentes, Jazmín Mejía y Javier Cenotean, para que nos deleiten con esta plática el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Bueno, voy a comenzar a compartir pantallas con respecto al tema que vamos a hablar hoy. Ya se ve. Principalmente les damos la bienvenida a este recorrido que, justamente como ya lo menciona la arquitecta María Bustamante, esta arquitectura, yo cuando lo empecé a investigar junto con Yolanda y Per, que Yolanda es la que nos dirigió y también tuvimos un apoyo muy grande por Javier. Y es una arquitectura magnífica, que va más allá de, yo creo, de lo que vemos comúnmente, es arquitectura que se conecta mucho con la naturaleza. Yo podría decir que arquitectura mágica, porque incluso un poco surrealista, ¿no? Porque va un poco en la imaginación de las personas y qué tanto hemos podido llegar a alcanzar o qué tanto el ser humano ha podido llegar a alcanzar ciertas formas. Antes de empezar a mencionar obras o arquitectos, quisiera preguntarle al arquitecto Javier, que él es experto en este tema, ¿qué es la arquitectura orgánica? Arquitecto, creo que tiene el micrófono apagado. Ok, ya. Sí, antes que nada quiero dar las gracias a Nancy, a María, a Adriana, por esta invitación. Bueno, me preguntas qué entiendo por la arquitectura orgánica, ¿no? Hay varias definiciones, como muchos estilos se cruzan, no son totalmente claros. Pero bueno, de alguna manera, la arquitectura orgánica es la filosofía de la arquitectura que busca la armonía entre el ser humano y su hábitat con el mundo natural. Juan O'Gorman comentaba que también es, o sea, la arquitectura orgánica es la que toma en cuenta, si se oye bien, sí. O'Gorman comentaba que es, la arquitectura orgánica es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar. O sea, hasta cierto punto lo que conocemos como el análisis del sitio. Y bueno, yo me atrevo a decir que el análisis del sitio, la mayoría de las veces nos da el concepto arquitectónico. Entonces, él comentaba que es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar. Se refería a las vistas, a la orientación, a la topografía, al entorno, vientos dominantes, etcétera. Y también comentaba que es la que toma en cuenta las condicionantes culturales. O sea, nuestras raíces, nuestra identidad. Entonces, esta combinación de identidad u hombre con la naturaleza es muy importante. Como comentabas, desde hace muchos años, miles de años, hay una relación entre la naturaleza con el hombre, o en otras palabras, sintetizándolo más, pues es la naturaleza, puesto que el ser humano es parte de la misma naturaleza. Eso es en términos generales. Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, ahora sí que vamos a comenzar este recorrido con los antecedentes de la arquitectura organica. Como el arquitecto ya mencionaba, creo que y bastante hemos aprendido que el ser humano siempre ha estado conectado con su entorno y más que nada con los espacios. Uno de los ejemplos los tenemos en las cuevas y sus pinturas. Como los seres humanos siempre han buscado como esta conexión con algo curvo, ¿no? O sea, estas... Aquí vemos directamente la arquitectura orgánica y no tanto por el hecho de que la diseñemos, ¿no? Sino que siempre hemos estado como al alcance de estos espacios y que anteriormente hemos estado viviéndolos desde lo más esencial. Obviamente nos hemos ido evolucionando, hemos ido construyendo, hemos ido fabricando, hemos ido diseñando varias cosas, pero sin embargo, el primer inicio fue eso, la cueva, ¿no? Después seguimos con las aldeas neolíticas, diez mil años antes de Cristo, que igual vemos este tipo de construcciones en arquitecto. Entonces, quisiera comentar algo con respecto a estos antecedentes. Este, ¿yo? Sí, ¿verdad? ¿Te referías a mí? Sí. Sí, mira, yo creo que todavía antes, este, me voy a ir un poco más lejos, antes de que existiera el hombre, o sea, hace quince mil millones de años se dio origen del universo, ¿no? O sea, había partículas pesadas y que se fueron concentrando y eso dio origen a los planetas pesados como son Marte, Venus, la Tierra y este, creo que Júpiter, ¿no? Y luego posteriormente, o sea, hace cuatro mil quinientos millones de años dio origen del universo, ¿no? Y bueno, ya aterrizando un poco, el hombre al principio, pues, vivió y dormía sobre los árboles, o sea, vivía en la tierra, pero, y de ahí que la idea de que muchas veces estamos como soñando y sentimos una caída como de un avión o algo, es porque la mayoría de nuestros antepasados dormían sobre los árboles y se abrazaban de una rama y quizás abajo había algún animal, ¿no? Y posteriormente, pues, viene el hombre de Nender, ¿no? Estamos hablando de hace cien millones de años, ¿no? Cavernícola que buscaba la cueva, generalmente en la latitud norte, buscaba una cueva orientada hacia, hacia el sur y, y bueno, ahí nos lo imaginamos, en aquel entonces la vestimenta, la morada y el alimento, pues, venía de los tres reinos y él hacía un canal dentro de la cueva hacia un orificio y ahí se daba la fogata. La fogata, generalmente la señora cocinaba, al niño le contaba historietas, el papá venía de haber cazado un venado y ahí se daba la vida familiar alrededor de la fogata. El fuego era muy importante como combustible, puesto que se hacía con huesos de mamut, con estiércol, con ramas coníferas y servía para cocinar el fuego, servía para dar calor, para alumbrar, alumbrar viene de de lumbre, no es tanto iluminar porque iluminar viene de lúmenes y también servía para ahuyentar a los animales y sobre todo para dar esa como serenidad para esa convivencia humana. Posteriormente la chimenea sustituyó a la fogata, después el radio, posteriormente la televisión y ahí se daba la vida familiar, ¿no? Alrededor de la televisión, quizás actual las las computadoras o las tablets o los teléfonos, pues ha venido cambiando mucho. Posteriormente, o bueno, paralelamente el hombre de Cromañón fue el hombre artista, en una cueva entraba con un recipiente que podía ser una concha con diferentes tonos de colores naturales, algunos venían de los animales, otros de los vegetales, y veía una piedra salida y empezaba a vislumbrar, por ejemplo, un bisonte y empezaba a embarrar pinturas, ¿no? Entonces ahí se da de alguna manera la integración entre la arquitectura, la escultura y la pintura, o sea, que se le puede llamar de alguna manera Arespín, que esa arquitectura es de escultura y de pintura, ¿no? Posteriormente viene la arquitectura trogladita, que el hombre aprovecha cavidades naturales y empieza a esculpir y escarbar, al igual que lo hacen las hormigas, los topos, los conejos, ¿no? La tierra es un magnífico aislante térmico y acústico, y también, por ejemplo, en Cappadocia, dos volcanes que hicieron la erupción casi en la misma temporada, la lava, que le llamaban tofa, se fue erosionando con la lluvia, con el viento, y ahí vivieron durante mucho tiempo algunos monjes ortodoxos. En China hay más de un millón viviendo bajo la tierra, y en ese entonces la morada todavía no rompía con el paisaje natural. Posteriormente viene la morada móvil, que es como la que conocemos de los indios norteamericanos, que es como un cono con las ramas que es la estructura principal, y la piel es la estructura secundaria. Y paralelamente en diferentes regiones se hacen unas viviendas pequeñas en forma de cúpula, donde hay tierra, como en Marruecos, la hacían de tierra, donde hay vegetación, como en la selva, la hacían de ramas, y donde había hielo, como en el Ártico, la hacían con agua congelada. Como un ritual, los esquimales, donde cazaban la primera foca, ahí trazaban un círculo y quitaban o cortaban los bloques de hielo y los iban colocando alrededor del círculo, hasta que llegaban arriba, que quedaba un hueco, se iban al trineo, recogían un bloque de hielo transparente que anteriormente lo habían tomado en otra región, y con los brazos extendidos colocaban ese bloque de hielo, que les servía como iluminación. Ahí vemos cómo el hombre, cuando traza con los pies como si fuera el compás y el brazo extendido, pues lo traza de acuerdo a su mismo cuerpo, o cuando coloque el bloque en la parte de arriba, también de acuerdo a su cuerpo. Si el esquimal es muy chaparro, pues a lo mejor el hielo va a ser más pequeño, si el esquimal es más alto, va más alto. Pero a lo que voy con esto es que el metro es la diezmillonésima parte del cuadrante terrestre y no tiene nada que ver con las medidas del hombre. En aquel entonces, pues se veían tantos pies, tantos codos, tantas pulgadas, etcétera. Y bueno, la señora, la esquimal, hacía un túnel y se metía en cuclillas con el niño sobre los hombros para que un oso polar no pueda entrar por ese túnel. Ya que entraba, prendía una lámpara con aceite de foca y en ese momento, para eso cerraba el túnel con una piel de oso como si fuera una puerta. Entonces prende la lámpara de aceite de foca y en ese momento se condense el ambiente hasta llegar al punto de rocío. Abre la piel muy rápidamente, entra el aire frío del Ártico y se congela en el interior el hígado. En el exterior, la misma nieve se encarga de sellar. Ahora, en el interior tienen temperaturas de 16 grados centígrados, mientras que en el exterior tienen menos 40 grados centígrados. Es una cultura que lleva 10 mil años de antigüedad y lamentablemente con las exploraciones petroleras están llevando el iglú, unos iglúes de madera o de plástico en vez del iglú de hielo. Están llevando la luz eléctrica en vez de la lámpara de aceite. Y están llevando el snowmobile en vez del trineo. Lo que yo les comenté, empecé con cien mil años antes de Cristo hasta los diez mil años. Y todavía de los diez mil años hasta, no sé, por decir algo, hasta la revolución industrial, pues no cambió tanto la naturaleza. A raíz de la revolución industrial ha habido cambios muy fuertes que todos conocemos. Me quise alargar un poco en los antecedentes porque creo que son de alguna manera los ciertos orígenes de la arquitectura orgánica. Perdón, Jasmine. No, no se preocupe. Un placer escucharlo. Y claro, así como usted comenta, creo que siempre ha habido esta relación directa con la naturaleza y cómo antes se comprendía de una forma más esencial, no tan compleja como ahorita o no tan procesada. También lo vemos muchísimo. Bueno, uno de los ejemplos muy representantes es la cúpula del Panteón en Roma, que cómo hacen este tipo de estructuras que en ese momento, pues era muy difícil, ¿no? Como que concebir ese tipo de formas. El Palacio de Acantilat era una comunidad que se había hecho y que se construyó justamente con los materiales del sitio y era una comunidad prácticamente que se hacía con tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de sociedades se hacían con respecto a los materiales del lugar? Se empezaban a construir y lo habitaban y funcionaba. O sea, creo que era esa arquitectura que funciona, como Javier lo menciona ahorita con los ciclos, de van buscando las soluciones con respecto al entorno donde están. Otro de los ejemplos podría ser la sala capilar de la cátedra de Wills, que se construyó en 1306, que también aquí empezamos ya el ser humano a utilizar estas formas de cúpula que se ven muchísimo en la arquitectura. ¿Cómo se llama esta arquitectura? Bueno, ¿qué hacemos? En el gótico, en este caso, ¿no? Sí, sí, disculpen, se me fue la palabra. Sí, en el gótico, ¿cómo empiezan a verse este tipo de ejemplos, no? Los trulus, que como vemos aquí en la imagen, son estas casas que se empiezan a adaptar al sitio y que también la parte del techo no es como la conocemos, no es plana, sino tiene esta forma. Y también uno de los personajes importantes de este movimiento es de un Batista Alberti, ya que él es uno de los primeros que empieza a hablar sobre arquitectura orgánica. No la concibe tan, o sea, no tiene el término como tal, pero sí es un pensador que empieza como a dar estos indicios, ¿no? O sea, aunque ya lo conocíamos constructivamente y aunque hubiéramos hecho este tipo de arquitectura, pero no estaba un concepto como tal, no había como tal algo que nos los dijera. Y gracias a él empezó a ver este tipo de pensamientos y también inspiró a muchos arquitectos que después veremos a concebir, ¿no? Y a entenderlo. Bueno, seguimos con un ejemplo muy grande, más que un arquitecto o un inventor, Leonardo da Vinci, que como muchos lo conocemos, muchas de sus invenciones están inspiradas en la naturaleza, en los animales. Entonces creo que es un ejemplo muy importante de este tipo de arquitectura, porque la arquitectura orgánica también se va en eso, ¿no? En tomar la analogía, tomar análogos de la naturaleza. Y creo que si desde el principio hemos convivido muchísimo con este entorno, creo que lo tenemos muy arraigado. Y en él, bueno, a mí por ejemplo en la carrera sí me han dicho ve a tu alrededor, ¿no? Ve la naturaleza y pueden haber muchas soluciones a muchos problemas que a veces tenemos a la hora de diseñar espacios. Después seguimos con, en 1552, estos jardines de Bomarzo en Italia. Estos jardines, el sitio se llama, es Parque de los Monstruos, pero es mejor conocido como los jardines de Bomarzo, ya que se ubica en Bomarzo, Italia. Estos jardines es un claro ejemplo de esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y además de que este tipo de arquitectura que es más paisajista, la vemos muy representada en la arquitectura orgánica más adelante en otros ejemplos como el Jardín Supralista en Xilicla y también como que esta parte artística, ¿no? De las esculturas, de cómo los artistas comienzan a concebir esta arquitectura y como mencionaba este Javier al principio en el término de arquitectura orgánica, que haya un conjunto, ¿no? Que haya una sintonía entre la naturaleza con lo que nosotros vamos a diseñar y con el objeto arquitectónico, ¿no? Creo que este ejemplo es un claro ejemplo de cómo los artistas, los escultores empiezan a tener como esta concepción. Oye, Jazmín, me gustaría leer una cita de Ogorman acerca de los jardines de Momarzo. Él dijo, hay que recordar la maravillosa arquitectura fantástica de Momarzo, cerca de Viterbo, donde los cuartos de los vigilantes del parque son cabezas de gigantes. Aquí no aparece, pero una de las esculturas principales es una cabeza, vamos a suponer, como de la Olmeca, pero mucho más grande, con un hueco en la boca y unos huecos como si fueran los ojos, ¿no? Dice, donde el cuarto de vigilante del parque, este, el arquitecto dedicó, decidió que la boca fuera la puerta de la entrada y los ojos las ventanas. Ahí tienen ustedes un ejemplo que la fantasía, la poesía y la arquitectura y la pintura se conjugaron, ¿no? Como que casi desde siempre esa integración de la pintura con la escultura y la arquitectura, en este caso habla con la poesía, se integra, ¿no? Sí, justo. Bueno, continuamos con parte, este ejemplo de 1641 de San Carlo al E4 en Roma, Italia, que va muchísimo a esta arquitectura barroca. Creo que Javier conoce muchísimo de esto y más cómo, cómo, cómo ha influenciado muchísimo esta arquitectura barroca y qué tanto tiene que ver dentro de la arquitectura orgánica. Me gustaría que comentaras. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí habría que ver desde de cómo se va dando o cómo nace el arco, ¿no? De alguna manera, el arco, la bóveda y la cúpula, la idea básica que sustenta las grandes estructuras de todos los tiempos, consiste en cubrir grandes claros con un mínimo de material. El hombre, al observar la naturaleza, encontró superficies estructurales, curvas, y la inspiró en la construcción de arcos, bóvedas y cúpulas. Estas estructuras curvas se desarrollan como elementos dominantes en la arquitectura romana, bizantina, románica, gótica, renacentistas y barroca, ¿no? Entonces, quizás el hombre viendo junto a un río que erosionó el agua o el viento y produjo el arco, pues de alguna manera de ahí se inspiró para diseñar el arco y posteriormente la bóveda, que la bóveda es como un medio cilindro, y la cúpula que tiene la doble curvatura y que, pues, a través de los cílios se ha venido haciendo sobre todo en catedrales o edificios de grandes claros, ¿no? Lo voy a comentar ya al final un poco cómo el arnobo de alguna manera ya no despegó y ahí hubo un cambio muy fuerte a través del Bauhaus y el ardeco y ya nos fuimos sobre una arquitectura pues minimalista, ¿no? De alguna manera que hasta la fecha sigue siendo minimalista. O sea, desde 1918 con el Bauhaus pues tenemos más de cien años, o sea, ciento dos años con el minimalismo, ¿no? Cosa que, pues, a lo mejor nos mueve el tapete que está pasando, en fin, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, llegamos a 1800 con Alois Hirsch, que él fue un arqueólogo historiador de Alemania. Él es el primero que emplea como tal el término orgánico en la arquitectura y él lo entiende con un sentido de unidad, un tanto arquitectónico obtenido por un medio de modulación como él lo refería con una concepción, con una concepción estructural, considerando la estructura del edificio como una totalidad orgánica. O sea, aquí ya empezamos a ver o a entender de mejor manera cómo se mete más como este término, ¿no? Ya como tal en la arquitectura, ya no nada más en alguien que hacer este tipo de cosas o así, sino que ya tiene un nombre esta arquitectura. Y seguimos con, en 1850, estas viviendas en Muscum, en Cameruchat, que también, como habíamos comentado con el arquitecto, como lo había comentado, también la arquitectura orgánica va en este hecho de entender el entorno, de que se adapte. No nada más son formas, sino es también la adaptación de estos objetos arquitectónicos que compren, que realmente entienda tanto el entorno como el entorno cultural, o sea, no nada más físico. Y con esta arquitectura vernácula, ¿no? Creo que es muy bien representada la arquitectura orgánica con un poco de arquitectura vernácula. ¿Algo que quieras comentar, Javier? No, bueno, son construidos, ahí se ven las personas, ¿no? Aquí podríamos ver, por ejemplo, la escala, nos podemos imaginar que quizás son silos para la comunidad, para la aldea, de cómo usan los materiales del lugar, que en este caso, pues básicamente es la tierra, con cierta textura que, pues no textura, sino si uno se acerca, son como volumetría que debe de tener algún significado, quizás como algún ritual. Observamos la entrada ya sea del uso o del aire para ventilar el interior, ¿no? Y bueno, este tipo de construcciones generalmente se mimetiza con el paisaje, ¿no? Con tonos de tierra. Sí, claro. Y bueno, seguimos con, en 1852 nace Antonio Gaudí, es un arquitecto súper representante de este tipo de arquitectura orgánica que, que justamente también creo que inspira a muchos arquitectos o que inspira a muchas obras porque él hace su arquitectura tomando de analogía a la naturaleza. Lo podemos ver en ejemplos como Casa Milán en 1912, la Casa Balto en 1906 y la Sagrada Familia en 1915 que como muchos sabemos no se ha terminado y, y pues no sé si quisieras decir algo Javier de este arquitecto. Bueno, por ejemplo de la Casa Batlló que se encuentra a la derecha fue construida más o menos en 1904 y pues de alguna manera forma una unidad, ¿no? Desde los puntos de vista igual escultórico, pintórico y arquitectónico, ¿no? Cuando se enfrenta por primera vez uno a la obra de Gaudí generalmente se tienen dos opciones, o se maravilla uno ante lo genuino y se deleita en ello o contrariamente sentirse empalagado de forma y color, ¿no? Uno no puede permanecer indiferente y generalmente o gusta o disgusta, ¿no? Yo recuerdo como en cuarto año en la Escuela de Arquitectura en aquel entonces, estoy hablando de 1969, bueno, 69, 70, o sea, hace 50 años, en aquel entonces no se veía arquitectura vernácula, no había ninguna materia, en 1964 en una exposición en el Museo de Arte Moderno, Rudofsky pone unas fotos con la arquitectura vernácula, ¿no? de Grecia y de diferentes regiones y a partir de ahí ya se empezó a hablar de esa arquitectura vernácula y recuerdo que un día vi en un libro esta fachada de la Sagrada Familia, el esquema o el boceto que hizo Gaudí y lo primero que sentí fue o percibí fue que no me gustaba, ¿no? No me gustaba, yo pensaba para mí mismo, está muy barroca, ¿no? Sin embargo, bueno, pues qué equivocado estaba, ¿no? Conforme pasó el tiempo cada vez me fue gustando más esto, todo era lo sencillo, nada de ornamento en aquel momento y pues de alguna manera no gustaba, ¿no? Aquí vemos que la Sagrada Familia pues empezó no sé, un poquito antes de principios del siglo XX y pues estaba Edad Novo un poco antes el barroco, entonces de alguna manera aunque poco pero tiene influencia Gaudí del mismo barroco y del mismo Arnobó y él ya no trató de no poner los contrafuertes que tan conocidos en diferentes estilos del arco de la bóveda de la cópula y pensó más bien que las inclinaciones que fueran directos de los esfuerzos hacia el piso sin tener esos contrafuertes, ¿no? Aquí de alguna manera lo vemos con las torres y más en el interior que lo delimita con unas columnas integradas que llegan hasta las bóvedas la parte de arriba y bueno a la izquierda la casa mirar con esas ondulaciones y que de alguna manera bueno no se ve la azotea pero ya pensaba en vivir las azoteas cosa que después le corbucía entre sus ideas era usar la parte baja y también las azoteas ¿no? De alguna manera se hacen chimeneas muy escultóricas y también con pintadas ¿no? Claro Claro sí un arquitecto muy representante justo de esta arquitectura ¿no? Muy creo que como dices tú ¿no? O sea lo va mucho a o te gusta o te desagrada una de esas dos porque es muy Sí generalmente pasa eso Bueno a ver continuamos con Richard Fueller de Estados Unidos un arquitecto muy importante que más que arquitectura orgánica empieza a ser empieza a hacer invenciones dentro de esta arquitectura su primer la invención más reconocida es la geodésica ¿no? que creo que Javier sabe un poquito más de este tema de cómo se plantea Sí a mí cuando me comentaron de Fueller yo lo primero que pensé bueno quizás no es tan orgánico por la geometría quizás la simetría aunque hay muchas cosas que no necesariamente tienen que estar al pie de la letra y bueno él inventa la geodésica la geodésica es la combinación de triángulos que produce un tetraedro y la la combinación de tetraedro con la con la esfera nos da la geodésica él se inspira en hecho va a una a un congreso de de que hablan sobre la biónica y se inspira en el hueso metracarpiano del murciélago que es a base en el interior de unos triángulos y de ahí se inspira combinado con la esfera para diseñar la la geodésica y también que bueno creo que y bueno también perdón también hablando de de Fühler él inventa el auto que se llama Diamacción y que yo creo que es muy interesante el proceso de cómo llega al diseño de ese auto aerodinámico él se dio cuenta de que cuando se inventa el auto de combustión interna por decir algo ya el Ford 14 en el año 1914 pues tenía los caballos de vapor adelante y atrás tenía pues la carrocería y y eso venía porque todos los inventos generalmente tienen que ver con el invento anterior o sea la televisión tuvo mucho que ver con el radio hasta la forma de las primeras televisiones se parecían a las formas de los radios entonces se usaba la diligencia las calandrias que te venían los caballos los animales al frente y atrás a la carrocería y pues no cambió mucho o sea se cambiaron por caballos de vapor y la ubicación del piloto fue más o menos la misma pero ya con los autos con el movimiento producía una inercia muy fuerte había mucha fricción y eso bajaba la velocidad entonces se dio cuenta estudiando las lo poco que se había escrito en las bibliotecas sobre aerodinámica se dio cuenta en un libro que dibujaban la forma de una gota de lluvia que es esférica por abajo y puntiaguda por arriba y entonces diseñó un auto de amacción que tenía dos ruedas adelante y una atrás en la forma de la gota de lluvia y triplicó la velocidad con el mismo con el mismo motor con la carrocería cuadrada que tenía entonces de los pocos ejemplos en que la forma nos da nos dio bueno le dio a Fühler la función entonces creo que es interesante no nada más el resultado sino el proceso y yo a veces perdón aprovechando esto a veces les digo a los alumnos que así como el el principito habla de que cuando que lo importante no es tanto el resultado en el proceso de sembrar algo o en la agricultura no es tanto lo importante cómo se llega a una flor a un a una rosa o a un clavel sino el proceso de cómo se va dando o sea cómo afloja la tierra le pone la semilla la va regando y y a lo que voy con esto sobre todo los jóvenes arquitectos o alumnos es que lo importante en el proceso creativo es muy importante el resultado pero quizás también es importante el proceso o sea que el proceso creativo no sea caótico que lo sufran sino que al contrario que se deleiten que lo disfruten entonces yo creo que por ejemplo en el proceso creativo de tanto de la geodésica o de la geodésica o de la acción yo pienso que de alguna manera lo vivió y lo disfrutó Mr. Führer claro y bueno no sé qué tanto sea de los otros arquitectos pero creo que un poco de la arquitectura orgánica va en esa parte que tú dices yo al menos siento que en todos los los ejemplos que hemos investigado como que va esta parte de 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 que las personas que hacen este tipo de arquitecturas con formas tan tan diferentes disfrutan mucho esto y va de esta imaginación no se limitan a ah bueno vamos a construir un cuadrado o cosas así o vamos a hacer como que lo básico o cosas así sino que va más en el hecho de imaginar de soltarse de de llevar mucho a la a lo que las personas como que conciben o lo que no sé cómo podría decirlo como de forma romántica sienten porque más adelante vamos a ver como muchos de estos ejemplos que van más allá de de arquitectura que pues casi siempre se hace ¿no? creo que esta arquitectura es un claro ejemplo la mayoría yo siento que de los arquitectos van mucho en disfrutar este este proceso si yo pienso que pues que generalmente en este tipo de arquitectura orgánica la mayoría de los proyectos son diferentes a uno a otro no es que sea un estilo en el que todo sea más o menos que encaje en ese estilo ¿no? sino que aquí las obras varían mucho de unas a otras ¿no? y aunque sea el mismo arquitecto pues también varía mucho entre una y otra ¿no? no es que tenga un estilo claro sí continuamos con así ya cambiando en mil novecientos mil ochocientos noventa y seis disculpen nace André Bloch que él tiene una formación ingeniero pero esto no le impide explorar esta parte de la arquitectura y conceptualizar una arquitectura de escultura o sea él empieza con empieza investigando como esta parte de cómo las esculturas pueden llegar a habitarse creo que creo que ya como lo habíamos visto como un antecedente los jardines de Bomarzo como otra la escultura se trabaja pero aquí ya se empieza ya empiezan a ver cómo cómo podemos habitarla cómo cómo se puede realmente que estas formas que aunque no sean que en ese momento no lo conseguimos como algo pues muy difícil que realmente sí se puedan puedan utilizarse como espacios de casa ¿no? y también gracias a eso él empieza a investigar cómo estos procesos constructivos del sitio del lugar donde él vivió y le ayudan a tomar este tipo de formas tan no sé diferentes como lo estamos platicando con este Javier ¿no? como que estás sí yo creo que aquí domina el macizo sobre sobre los vanos ¿no? al final de cuentas esta es una casa al final de cuentas es escultor y aprovecho para comentar de que si algo se conoce en México aparte de la seguridad narcotráfico etcétera es la plástica mexicana ¿no? la plástica mexicana se caracteriza mucho por el volumen pesado por los vanos pequeños y y también por el color ¿no? y de dónde viene esa esa volumetría pesada pues viene desde la Sierra Madre Oriental la Sierra Madre Occidental que son tiene mucha fuerza esas montañas y que de alguna manera los indígenas al observarlo lo plasmaron esa pesadez en sus pirámides y en su escultura ¿no? y de alguna manera después cuando llegan los españoles en las haciendas y en los conventos pues también plasmaron esa volumetría pesada con vanos pequeños y en la arquitectura contemporánea en la época de CEU pues también tomaban en cuenta nuestras raíces nuestra identidad y lo que son el arquitecto Ramírez Vázquez de Gorreta Barragán Teodoro González de León Abraham Saludovsky Agustín Hernández Más adelante Mijares Serrano actualmente González el arquitecto de Guadalajara ¿no? Todos ellos tomaban en cuenta toda esta filosofía de tomar en cuenta nuestras raíces y nuestra identidad que lamentablemente ya hemos perdido las nuevas generaciones ¿no? Un poquito sí claro bueno después llegamos a 1900 y venimos con este arquitecto empezamos con este arquitecto de Estados Unidos de Bruce Goff él fue un arquitecto estadounidense autodidacta creo que ya hemos visto bueno conocemos dentro de la carrera muchos arquitectos autodidactas que él empieza su estudio desde los 12 años como aprendiz de arquitecto pero él concibe ay disculpen pero él concibe la arquitectura que realmente esté enraizada con el entorno que regrese a la naturaleza podemos ver aquí en su casa de cómo cómo se va cómo va ascendiendo como un caracol pero cómo realmente se puede ver como esta mimetización de de cómo como si naciera del suelo ¿no? o sea realmente es como comentaba este Javier ¿no? de que aquí ya empezamos como explorar este proceso creativo más va más allá del hecho de hacer un espacio sino realmente ya tratar de ir más allá inventar explorar como esta parte y cómo realmente se puede conjugar con él con la naturaleza sí para mí gusta es una de las casas que más me gusta de la arquitectura orgánica él daba clases en la universidad de Oklahoma y le pidió a uno de los profesores que decidió hacer el proyecto para la casa su esposa tengo entendido que era bióloga y y bueno hace este proyecto que es una espiral de de piedra casi no hay muros en el interior tiene un cristal en el acceso y y en el interior o sea bueno está la espiral de piedra y paralelamente tiene unos como domos tiene un cristal tanto de en junto al muro ¿no? ahí un poco hacia la parte baja entonces donde supuestamente uniría la cubierta con los dos muros de piedra en cada extremo de la cubierta tiene la iluminación natural ¿no? y y bueno en el interior es interesante que tiene una sala que es como un un plato con un platillo volado la parte baja y luego sigue subiendo las escaleras paralelas a la espiral y tiene un descanso donde hay unos como cilindros pero más bien la parte de abajo colgada así como es el cilindro pero en el interior que está colgado y son las recámaras tienen nada más una red y uno se puede recostar ahí y bueno en la noche una cortina ¿no? y así tiene dos o tres recámaras en la parte de abajo tiene lo que es la sala el comedor entre agua y piedras y rocas y el elemento central en la parte de abajo es la cocina y arriba es el baño y más arriba este es como cilindro creo que es un estudio o juegos de niños lamentablemente bueno esta durante mucho tiempo estuvo abierta al público cuando vivían todavía los propietarios originales mueren su hijo estuvo viviendo ahí y hace no sé como 10 años hubo un huracán en el mástil que es en la parte de arriba porque para eso del mástil salen los tirantes diagonales radiales que es lo que soporta lo que soporta la cubierta ¿no? o sea los esfuerzos como en un columpio se van hacia arriba no bajan en este caso los esfuerzos de la cubierta sino que por medio de los tirantes se van al mástil el mástil era un poco delgado y con el huracán se cayó se empezó a hablar mucho en el medio de la arquitectura de que dijo ya le había tirado la casa los periodistas empezaron a acercar y él con una con un rifle bueno les disparaba y pues ahí se regresaban en aquel entonces no había drones comerciales y bueno lamentablemente hace como cinco o seis años este se confirmó de que la había tirado la casa ¿no? sí lamentable para el arquitecto bueno seguimos en 1907 otro ejemplo de jardines escultóricos que justamente es de Francia y viene en este eslabón de la de la cadena de la arquitectura orgánica de diferentes procedencias ¿no? creo que volvemos a ver estos ejemplos como ya les había mencionado anteriormente de de cómo la en las artes de la escultura no nada más la arquitectura se empieza a a enraizar con con la naturaleza ¿no? o sea cómo lo concebimos esta parte después seguimos en 1918 nace George Hunson un arquitecto muy muy importante y representante creo que muchos de los arquitectos que están en la plática y los que no son arquitectos conocen esta obra que es la ópera de Sidney ¿no? de cómo es este tipo de formas muy ¿cómo podríamos describirla esta vieja? sí bueno pues yo creo que aquí lo interesante de la forma fue después cómo se pudo construir ¿no? porque se hace un concurso a nivel mundial y el jurado empieza a ver los los proyectos y el primer día hacen a un lado los que no cumplían con las reglas y Eros Arinen llegó tarde un día después que empezó a caminando empezó a ojear los los proyectos y vio un croquis de este proyecto de de la ópera de Sidney ¿no? y y bueno convenció al jurado de que ganara total gana y en Australia bueno trataron de de hacer ya el proyecto ejecutivo y cuando se hace tratan de hacer el diseño estructural les costó mucho trabajo contratan a se me va el nombre a este despacho de Inglaterra muy importantes de estructuras y se pasan como dos años tratando de de calcularlo y y no pueden hasta que un día John Watson viendo una una naranja le cayó el 20 y pensó es que la superficie tiene que ser como una naranja en forma esférica y entonces estas curvaturas que bueno que tiene doble curvatura son segmentos de de esferas ¿no? por ejemplo la que vemos más grande son segmentos de una esfera grande la que vemos más pequeño también es un segmento de una esfera pequeña y gracias a eso ya se agilizó un poco la construcción sin embargo políticamente hubo un déficit económico muy fuerte para el país y eso generó que en las campañas de política el siguiente candidato uno de los candidatos gana y porque le tiraba mucho a lo que se había gastado se llevó mucho tiempo la construcción creo que es interesante es como un sándwich como si fuera no una loza reticular porque en realidad es triangular no es una triangular y tiene unos recubrimientos prefabricados de como de cerámica aquí también vemos de lado derecho este esto está sobre una sobre un montículo bueno en este caso los servicios están en la parte de abajo pero Hudson comenta que se inspiró en que subiera esa explanada en las construcciones prehispánicas creo que en Montalbán en el que tiene una escalinata no se logra ver una escalinata y luego abajo toda una una plaza sí creo que también parte del hecho de que de que diseñemos o tengamos como que estas formas tan tan raras y que bueno no tan raras sino formas extravagantes yo podría decir hace que justamente también existe esta invención de hacer otras cosas de también esta ingeniería creo que también eso nos ha ayudado muchísimo en la arquitectura orgánica a poder diseñar formas más fluidas con las curvas bueno después seguimos con la torre Einstein en Pustad Alemania esta torre fue fue diseñada en 1921 es muy importante ya que también forma parte de de la arquitectura orgánica también se dice que está muy relacionada con la arquitectura brutalista pero sin embargo la forma hace que que el funcionamiento sea parte de o sea este es un observatorio que se hace en Alemania y justamente la parte adentro la planta se hay un como un escalinata en curva y esto hace que justo la la luz entre a favor de los investigadores que están que trabajaron ahí y funcione o sea funcione como para para hacer un observatorio también se se dice y una como de las leyendas de por qué se nombró la torre Einstein es gracias a que justamente al ver bueno esta torre se hizo para las investigaciones de la teoría de la relatividad y a la hora de que Albert Einstein la empieza a ver esta obra y empieza a calificar como todo al respecto él habla y dice que justamente es orgánico o sea Albert Einstein a la hora de ver este a la hora de ver este edificio dice esto es orgánico sin decir más entonces creo que también de ahí nace que más que brutalista sea una arquitectura orgánica si así que es si estas se hace en 1921 acababa de pasar la primera guerra mundial y no había el acero escaseaba originalmente se iba a hacer de concreto armado sin embargo se hizo de mampostería con aplanado también yo por ahí de crear un monumento a la desintegración de la materia refiriéndose a Einstein con la integración de la materia ¿no? ok sí 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 justo después continuamos con otro arquitecto que nace en 1925 en Alemania Freyoto que es un arquitecto muy importante más que nada porque fue un gran innovador en la arquitectura de formas orgánicas gracias gracias a las investigaciones que él hace con estructuras ligeras bueno ahorita no no creo que más adelante vamos a ver uno de sus ejemplos pero él crea justamente como veníamos con la ópera de Sidney este arquitecto empieza a investigar más con ese tipo de formas y cómo es que con ingeniería podemos obtener estas formas orgánicas tiene una un aviario según yo por lo que recuerdo ay disculpen que se hace con con este tipo de estructuras con estructuras tensadas y que son además ligeras o sea te pueden aguantar muchísimos claros y son ligeras y funcionan para si él investigó mucho o sea tiene un laboratorio de estructuras en Studer investigó mucho sobre las cubiertas ligeras que tenían la ventaja de que eran pocos detalles poco pesado no eran tan caras etcétera y pues de alguna manera estas estructuras ligeras no necesariamente pero algunas vienen de la inspiración de algún animal o de algo de la naturaleza él investigó mucho sobre los cascarones que lógico el cascarón viene viene del cascarón de huevo que es muy rígido con la doble curvatura también en la red de cables que de alguna manera vienen de las telarañas como trabajan a la tensión la misma geodésica que ya comenté y las estructuras neumáticas del buche del cuello o pescuezo de las aves algunas aves que son que trabajan a la tensión la membrana y a la compresión el aire no y bueno nosotros somos estructuras neumáticas nuestro líquido trabaja la compresión nuestro epidermis trabaja la tensión a veces les digo cuando comento esto con los alumnos de que ojalá no llegara a pasar pero si saliendo las asaltan le meten una puñalada se desinfla se sale líquido y de alguna manera se desinfla pero a lo que voy con esto es que están inspirados en seres vivos y que también hacen ese tipo de innovaciones o ese tipo de arquitectos que se interesan como por el solucionar estos problemas en la arquitectura orgánica de tomar formas de que sean más ligeros y cosas así hace que se innova la ingeniería y que más que 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 resolución de estas formas también se pueden conseguir otras cosas no no nada más en un ámbito sino creo que todo está conjugado y es muy padre que exista esto bueno seguimos con en 1926 con Vittorio Giorgini quien él es un arquitecto que se dedica a estudiar la relación entre la arquitectura y la naturaleza con el bimofismo que lo vamos a ver más adelante también con Imre Imre ¿cómo se llama? bueno es otro arquitecto Imre sí disculpen el apellido más adelante lo vamos a ver pero su nombre es Imre y que también toma muchísimo a consideración como las formas pero ya más no abstractas de la naturaleza sino realmente ya literalmente como si fueran formas de los animales o de la naturaleza ¿no? Sí en este caso yo por ahí leí algo que parece como una ballena ¿no? y bueno ya aprovecho para comentar que que muchos resultados que tienen figura de un animal o de un vegetal genera bueno por lo menos en el caso de nosotros no nace de una forma a priori sino que más bien a posteriori a veces la gente empieza a llamar de alguna forma ¿no? es como cuando vemos las nubes y que vamos en la carretera y empezamos a encontrarle alguien decía yo no busco yo encuentro creo que era Picasso encontrar la figura de un animal o de un vegetal ¿no? o como en la arquitectura más de objetos o más ortogonal como el pantalón tiene forma de pantalón pero no quiere decir que Teodoro González de Dion y Francisco Serrano se inspiraron en el pantalón y estoy seguro que no o con la grabadora de Agustín Hernández que bueno eso se inspiró más bien en otro proyecto que hizo para un concurso pero bueno de alguna manera este empieza nosotros hemos hecho algunas obras que la gente empieza a llamar por ejemplo el tiburón y los muchachos de la obra y yo dije bueno pues le voy a poner una aleta ¿no? pero no no quiere decir que se partió de un tiburón a veces sí creo que puede ser muy peligroso partir de una forma a priori ¿no? Sí y además de que estas formas responden muchísimo como a solucionar estos problemas ¿no? como dices tú no nada más es hacer como imaginar la ballena ¿no? sino que resulta ser la forma resulta ser el resultado valga la redundancia al problema que quieren habitar ¿no? o sea no es nada más la forma por ser claro hay atrás muchas cosas ¿no? de funcionamiento de estructura de muchos aspectos ¿no? Sí claro y bueno seguimos con uno de los ejemplos en 1932 el cementerio de Tulcán de José María Azael Franco en Ecuador aquí también ya vemos cómo la arquitectura orgánica no nada más va en el aspecto de arquitectura occidental ¿no? también hay muchos ejemplos en Latinoamérica y fue fundado y comenzado a desarrollar este cementerio representando del arte topario donde el simbolismo antiguo se conecta con vértices organicistas o sea como como decimos ¿no? lo orgánico no es como que digamos vamos a hacer arquitectura orgánica ¿no? sino es el resultado de de lo que concebimos o de cómo empezamos o cómo diseñamos y cómo respondemos a las soluciones de los espacios aquí está Inre Makove es el que hablamos hace rato un poco parecido igual un arquitecto súper representante con este o bueno es un arquitecto húngaro muy representante de de la arquitectura orgánica pero más que la arquitectura orgánica lo que ya habíamos mencionado que justamente empieza a ir con estas formas un poco más yo creo que ¿cómo podríamos decirlo? no sé mira aquí lo que pasa con él es que él estudió la arquitectura vernácula de la región ¿no? de Hungría y él se daba cuenta que usaban mucho la madera y creo que le llaman como pizarra que son como unas lajas de piedra entonces este así como Barragán en el caso de México se inspira mucho bueno aparte del Mediterráneo y Marruecos etcétera de las haciendas del agua de las haciendas de los aplanados y todo esto que estudió la época colonial o en el caso de de Imre pues estudió esa ese tipo de arquitectura vernácula y de alguna manera utilizó utilizó los sistemas constructivos y los materiales que se hacían anteriormente ¿no? las lajas de piedra las usa como si fuera teja ¿no? que de alguna manera ayuda a evitar la humedad en el interior sí claro y que además bueno creo que también es muy importante mencionar que parte de su concepción de las formas es hacer que sus formas se conciban como obras que se fueran construyendo o bueno que fueran naciendo con la naturaleza ¿no? que no sean nada más plantados sino que solitos fueran haciendo esa forma como si nacieran bueno seguimos con Pascal Hauserman que es un arquitecto de Suiza arquitecto que experimenta con las casas burbuja que y también con este tipo de arquitectura que es ferrocemento que como volvemos a decir o sea el hecho de tener estas formas hace que se innove un poco en la construcción ¿no? o sea que que se busque la forma de concebir este este tipo de arquitectura bien si no está bien sí después seguimos con en 1938 con rey 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 me que igual fue un arquitecto que experimenta con estas casas burbuja o con este tipo de plantas más orgánicas más que van más allá que siento ¿no? que a veces no nosotros creemos bueno yo al menos antes al principio en la carrera cuando te dan una planta en círculo dices ¿no? ¿cómo lo voy a solucionar o tratamos de no diseñar así con este tipo de arquitectura cuando no o sea cuando realmente sigue muchísimo la función y además hace como no sé creo que atmósferas o espacios como un poco más habitables que respetan un poco más o sea como que te hace esa sensación ¿no? de naturalidad regresando como a las cuevas donde habitábamos antes como que este contacto ¿no? de sí en este caso yo recuerdo haberla visitado estaba cerca de Disneydandia y se hizo con estructuras neumáticas y se espriaba poliretano ¿sí? y bueno seguimos con un ejemplo muy importante de arquitectura orgánica que a pesar de que no tiene como estas formas tan circulares pero sin embargo la concepción que ya habíamos dicho de de cómo respetar el medioambiente cómo se se puede unir ¿no? o sea de que por ejemplo aquí se ve que es la casa de la casa de Pensilvania que que se ve justamente ¿no? o sea cómo se conjuga con los árboles y se mimetiza ¿no? creo yo un poco sí quizás la arquitectura orgánica no necesariamente tiene que ser curva ¿no? Frank Loray por ejemplo hablaba mucho de la arquitectura orgánica y él se refería a que la arquitectura integral ¿no? él decía que así como las personas hay personas íntegras la arquitectura tenía que tiene que ser íntegra también ¿no? también comentaba que la arquitectura orgánica no es la que se ve en una carnicería de la anatomía de la vaca ¿no? y decía que la parte esa de todo como el todo es a la a la parte ¿no? y bueno en este caso también la integración a la a la naturaleza sí claro y después seguimos con las bueno claro o sea creo que en parte el término orgánico no nada más está un poco ligado con la arquitectura sino también un poco con el diseño industrial ¿no? con las sillas orgánicas estos estas formas que se conciben y que un poco van más acorde a siento que un poco a la modulación ¿no? del ser humano como decía al principio Javier el metro es una milésima parte pero sin embargo no es no mide o sea no mide al ser humano y creo que eso va un poco con este tipo de sillas que que experimenta esta parte es creada por Chase Ames y Herro Sarinen por el concurso de Organ Design para el el MoMA entonces ellos ganan este concurso y se ve como esta parte del diseño ¿no? ¿cómo entra en la parte orgánica en el diseño industrial no nada más en la arquitectura? Sí bueno hablando de las sillas que pues puede ser una vertiente de la arquitectura orgánica y bueno que toman en cuenta la ergonomía en las uno de los objetivos que en las casas que hemos realizado es que la la casa se adapte al ser humano ¿no? este Honderwasser un pintor vienés de Austria él comentaba que que el hombre tiene tres pieles ¿no? la epidermis que se adapta al organismo la ropa que se adapta al cuerpo y la vivienda que se debería de adaptar al ser humano ¿no? que generalmente no no sucede ¿no? entonces así como los animales hacen sus refugios adaptados a su cuerpo o sea el pájaro el macho va por los materiales ecológicos paja excremento barro y la hembra gira y con su cuerpo va moldeando su nido que se adapta a su mismo cuerpo ¿no? el conejo el ratón con su cuerpo van esculpiendo su morada que también se adapta a su cuerpo el molusco con su baba y su excremento como materiales van moldeando también su concha que es su casa y se refugia ahí ¿no? entonces de alguna manera es como tomar en cuenta la ergonomía en la arquitectura ¿no? o sea hacerlas para el ser humano puede decir algo que a lo mejor exagero y lo toman a mal y no tanto hacer dar casa para robots o soldados que van caminando y Franco de hecho ya que quizás esto que comento es como la antítesis de la arquitectura orgánica ¿no? sí claro bueno hablando justamente de esta parte que dices ¿no? o sea Peter Bersh que es uno un arquitecto suizo nace en 1943 y es uno de los pioneros en hacer casas cueva como lo que hablas ¿no? de esta parte ¿no? de que no sea curvo de adaptarse al ser humano de justamente experimentar ¿no? con este ángulo y no todo sea una línea recta ¿no? creo parte va de eso un poco este tipo de ejemplos que vamos viendo después seguimos en 1948 la casa en Sierra Leona en México que es una residencia que igual a pesar de que se ve un poco recta sigue teniendo este tipo de formas y formas curvas y que también van un poco a tener atmósferas dentro de que van también combinándose ¿no? con esta arquitectura mexicana como ya lo había dicho este Javier con un poco con los materiales este tipo de acabados y que aún así siguen siendo espacios que no tienen a fuerzas una una línea recta ¿no? sino experimentan con las curvas y con los materiales ¿no? creo que también va un poco en eso Sí este proyecto es muy interesante es del arquitecto Carlos Lazo del papá del que lleva el nombre del auditorio de la facultad de arquitectura y actualmente están un poco abandonados el otro día fuimos con Yolanda a conocer la casa y y bueno uno entra y es un patio que originalmente era de piedra con unos riachuelos la parte alta tiene un gran domo y y y bueno la vida generalmente se vive ahí con las las vistas como el patio clásico que viene de los de de Arabia los españoles los traen a México que la mirada de casi todas las habitaciones los espacios van al centro entonces en este caso se vive mucho el jardín que es con piedras en el interior arriba cuando sube una escalinata alrededor de lo que es el patio lo que son las cubiertas de las recámaras del el comedor etcétera está cubierta de de pasto ¿no? yo pienso no conozco a fondo pero que esta fue la primera azotea verde en México hace un tiempo fui a un congreso de ecología aquí en México y los señores de Chapingo presumían que su pues que tendrá unos 15 años 20 quizás ahora que sus cubiertas verdes eran las primeras de de México pero no yo pienso que fue esta casa de de Carlos Nazo sí claro pues seguimos con usted en 1948 y pues más que yo describir sus obras quisiera que usted nos describiera un poco de de esta parte ¿no? de la arquitectura orgánica que usted hace y ayer en la preparación no venía esto este sí bueno pues como les comentaba esto lo que hemos venido realizando en el despacho a través de los últimos no sé 30 40 años viene de cuando yo estudié arquitectura en aquel entonces uno hacía el servicio social en un pueblo y de acuerdo a las necesidades uno proponía un tema yo propuse un centro cultural y deportivo y empecé a proyectar en la tesis que era donde está ahora la biblioteca de la facultad de arquitectura en Ciudad Universitaria ahí se hacía la encerrona ¿no? durante dos tres meses uno proyectaba y trabajaba y salía nada más a dormir ¿no? comía ahí junto en la universidad y empecé a proyectar espacios ortogonales formas ortogonales y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido cambié el concepto por formas curvas no me fue mal y a raíz de eso yo pienso que los espacios curvos son más más humanos entonces la primera casa que se hizo bueno es lo que está en la izquierda pero que casi no se ve que es es una forma de embrión nos tardamos como tres cuatro años en el proyecto cuatro años en la en la construcción cuando estaba en la mitad de la construcción decidí recuperar toda la información que teníamos de libros me acuerdo que subrayaba con un lápiz sacaba unas copias y empecé a hacer carpetas fueron once carpetas y en las carpetas cuatro coincidían que era de naturaleza y una hablaba una era de la función otra de espacio estructura y forma ¿no? y y bueno como comentaba uno de los objetivos fue ver al hombre como un animal tomar en cuenta los aspectos ambientales físicos y psicológicos cuando y y bueno yo les preguntaría a ustedes cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos yo pienso que la idea más profunda de espacio que tenemos consciente o inconscientemente es el vientre materno y bueno desde que nacemos pues vamos pasando de caja en caja durante toda nuestra vida hasta que nos entierra en una en una caja ¿no? y acabamos perdiendo la libertad la espontaneidad y la creatividad ¿no? y y bueno a raíz de de esa investigación decidí hacer un libro que se llama Bioarquitectura en busca de un espacio que es muchas de las cosas que he comentado vienen de ahí y y que es la filosofía y el concepto de 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 estas casas posteriormente eh tuvimos una niña y nos casamos nos cambiamos en mil novecientos ochenta y cuatro a la casa orgánica o sea que tiene treinta y siete años y después nació una niña no tenía más que una recámara y se hizo el tiburón bueno lo que ahora le llamamos el tiburón que que se ve ahí que es un estudio y y bueno lo que está de lado derecho es este de Nautilus una familia llegó a mí me había dado un infarto y que duré doce días en el hospital llegó a mi casa y me dijo que quería hacer y que si tenía un terreno porque él vivía en una casa con tres cuatro desniveles y la vendieron y habían comprado un terreno más con poca menos accidentada y que quería hacer una casa muy informal yo le dije que pues en ese momento no se me antojaba pero un poco después total empecé a proyectar la casa y siempre me salía una espiral porque esto está al fondo de un retorno y cuando uno llega al retorno pues nada más puede pasar por ahí en el auto entonces ya estaba dada la zonificación que el estacionamiento era en el poco frente de la casa a los lados hay cuatro tres casas muy altas y de uno de dos lados el más bajo tiene vistas hacia esos panteones pero más verdes y hacia las montañas entonces prácticamente todo se orientó hacia las vistas de las montañas y yo cambiaba el concepto porque a mí siempre me ha gustado de los caracoles la espiral y volvía otra vez a caer en la espiral total quedó una espiral logarítmica en la que uno entra por eso eso blanco que es como una escalinata a través de un vitral y se llega a un espacio y bueno ahí se tiene la zona social lo que es la sala comedor comedor y luego con una escalinata que está flotando entre el jardín la vegetación queda la sala de televisión que van caminando en espiral y sube la escalera de caracol al estudio y arriba es el depósito de agua y bueno yo pienso que por ejemplo ese espacio quizás interesante es que se vive la tercera y la cuarta dimensión o sea el espacio tiempo yo ahorita vivo el espacio como ustedes lo están viviendo pero si me levanto y empiezo a caminar empiezo a percibir el espacio con la cuarta dimensión o sea con el tiempo entonces aquí se estudió parte eso de cómo cómo iba uno caminando en espiral percibiendo el espacio la cuarta dimensión alguien por ahí comenta que hay que hacer de las circulaciones una aventura y no una simple necesidad y bueno lo que ven es es un fusil de Nautilus no fue la idea pero no al final de cuentas quedó un Nautilus Nautilus como lo ven ahí el original tiene su panza va dando la vuelta y se sigue metiendo ¿no? entonces ese espacio que vemos aquí como un volumen como la panza que se va metiendo un día vi el Nautilus en el original y pensé que oye qué padre ese de esa como panza qué tal si se adapta al proyecto ¿no? pero al mismo tiempo pensé no pues va a estar muy formalista muy forzado no va por ahí y unos días después me me cayó el 20 y pensé ah pues ahí está el espacio de la televisión o sea no digo cuarto de la televisión sino el espacio de la televisión coincide ahí este si le ponemos un reposé pues cuando uno te acuestas te recuestas puedes ver la televisión y la misma panza se adapta a tu cuerpo a las personas como los animales ¿no? entonces es de las pocas veces en que la forma nos dio la función ¿no? a veces en la escuela o en la arquitectura se piensa que pues que la forma que siempre después de la función viene la forma ¿no? algo que ya lleva más de 100 años es el slogan y que bueno yo pienso que la arquitectura va a tener una tendencia a cambiar como comenté hace rato llevamos 102 años con el minimalismo no necesariamente va a ser una corriente más barroca o algo la arquitectura generalmente es por ciclo ¿no? es algo más dionisiaco y no apolíneo y así se va ¿no? lo que está en Longo es un es en Acapulco unos campos de fútbol a la izquierda son dos campos de fútbol siete a la derecha un campo profesional entonces abajo se ven los vestidores que están cementerrados con un talón verde una estría que es para la ventilación desde abajo se puede ir subiendo a la explanada que tiene vista a los campos y se sigue subiendo al huevito es la cafetería y desde ahí tiene vista a los campos de fútbol tiene unas gárgolas porque no queríamos que cuando llueva se manchara la fachada con los ligeros canaditos que lleve el agua la gárgola la casa amiva es una casa en Itú cerca de Sao Paulo en la que tiene una muy muy bonita vista hacia un campo de golf quedan abajo los claros de la sala comedor abajo las recámaras un poco volviendo a las formas lo que se ve a la derecha no se aprecia quizá muy bien pero ya estando ahí supervisando la obra me di cuenta que la recámara de arriba que es la recámara principal y abajo las ventanas de la cocina parecía una calavera y no sabíamos el extractor se nos había olvidado no sé qué entonces decidí ponerle como el orificio de la nariz que es como una pera y bueno estuve viendo no me convenció bueno se le quitó a veces muy rara vez si te das el lujo como en el caso del tiburón de ponerle la aleta al tiburón pero generalmente como él comentó bueno en el caso de la derecha también nos pasó lo mismo son 10 departamentos en las afueras de la Ciudad de México con un hicimos una maqueta con toda la topografía y colocamos un flotador de niños estos que miden como un metro de largo por 10 centímetros de diámetro y lo íbamos moviendo en la maqueta para que se aceptara en el terreno y luego en otra parte etcétera y y bueno ahí van los 10 departamentos o las 10 casas y un día pensé porque hay unas cuevas donde sacaban el tepujal en los años 50 para hacer tabicones de cemento y pensé que tal si le ponemos la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva fuimos a la maqueta y le colocamos la cabeza de la serpiente y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entraba al terreno subía luego tenía un clara a 20 metros bajaba se asentaba volvía a subir y se metían y ahí fue cuando nos dimos cuenta que pues sí parecía una serpiente virtual y luego en los barandales para no caerse hacia la cañada se hicieron de 90 centímetros de altura de piedra y se remató una cabeza de serpiente en un extremo y una cola en el otro extremo pues es así a grandes rasgos lo que estamos viendo y parte prácticamente de su arquitectura que usted diseña y pues va muchísimo a esto a este recorrido en el tiempo de arquitectura orgánica muchas gracias arquitecto después seguimos en 1953 con Casa de las Canoas en Río de Janeiro de Oscar Niemeyer creo que es igual una obra súper representante ya que al principio Oscar Niemeyer es pareciera ¿no? que va incluido como en el movimiento moderno mucho bueno de hecho aparte de esta arquitectura se ve en el movimiento moderno y pareciera que no coincide con las formas curvas sin embargo es uno de los mayores representantes de arquitectura orgánica a nivel de Latinoamérica y quisiera leerles una algo que él dice y escribe que a mí se me hizo muy romántico describiendo esta arquitectura orgánica que él dice no es el ángulo recto el que me atrae ni la línea recta dura inflexible lo que me atrae es la curva libre y sensual la curva que encuentro en las montañas de mi país de curvas está hecho todo el universo creo que de ahí va mucho de su inspiración mucho estas curvas que se ven y más que una curva es como justamente como que esta sensualidad que existe en su arquitectura a mí me encanta muchísimo y a la hora que investigué de él se me hizo muy muy padre muy romántico también y te faltó la última frase que dice que también las curvas de la mujer y bueno yo creo que aquí en este caso de esta casa que tiene vista a la bahía de Río de Janeiro se encontró con una piedra cuando uno entra va bajando y gran parte de la piedra está abajo donde están las las recámaras y bueno yo creo que es de los arquitectos más orgánicos de este del siglo pasado y bueno y un poco de este porque murió hace poco relativamente y murió a los 105 años bueno faltando 15 días para cumplir 105 años y pues tiene obras como la catedral de Brasilia mismo Brasilia y muy muy orgánica sí y creo que también el manejo de estos sistemas constructivos del concreto cómo cómo logra manejar este este material y lo lo hace de una forma muy muy no sé siento que muy padre sí no y muy aventado unos claros muy grandes tenían unos super ingenieros para calcular este por ejemplo la cúpula del senado o la cámara de diputados en Brasilia no y era una persona que vivió mucho y yo y también en una conferencia al final alguno de los alumnos le preguntó que qué le recomendaban a ellos no y pues él pensó que iba a hablar algo sobre la arquitectura en fin y lo que les dijo fue que pues que sean felices o sea que que convivan con su familia con los amigos y que sean felices se me hace muy muy interesante su su punto de vista sí bueno continuamos con en mil novecientos cincuenta y cinco en la capilla de Notre-Dame en el Rondcham Francia de Le Corbusier claramente también un un representante muy importante del modernismo que al final tuvo esta este acercamiento ¿no? con la arquitectura orgánica sí este si vemos por ejemplo Fran Lo Wright empezó a proyectar casas sobre todo ortogonales y posteriormente tuvo una etapa en el que hizo la mayoría de sus proyectos triangulares y posteriormente con segmentos de de círculo ¿no? y y en el caso de de Corbusier pues también de alguna manera empezó con cosas ortogonales y termina con esta un poco antes de morir con esta iglesia que es muy muy libre ¿no? y por ejemplo Zaha Hadid ella se saltó a los cuadrados empezó con los triángulos o construcciones puntiagudas y posteriormente con lo orgánico ¿no? todavía hace poco en los últimos años que llegó vino a México le mostraron gran parte de la obra de Félix Candela y sus últimos proyectos antes de morir tienen mucha influencia de la doble curvatura de los paraboloides hiperbólicos de de Candela ¿no? y bueno y también hablando de a lo que voy con esto es que de alguna manera como que hubo una evolución y bueno hablando de los arquitectos extranjeros Tadão Ando me encanta la casa de Barragán y la obra de Barragán trajo a su equipo del despacho un fin de semana a visitar la casa de Barragán y Toyo Ito de alguna manera le encanta la obra de Ogorman creo que llegó a una exposición allá al oriente y tiene mucha bueno no sé qué tanto influencia bueno tiene mucha influencia no sé qué tanto la expongen sus obras pero a lo que voy con esto es cómo veíamos de de todos estos arquitectos cómo tienen mucha admiración por la arquitectura de de México ¿no? y a veces nosotros que estamos aquí no nos damos cuenta y tenemos más influencia de la arquitectura internacional este o universal ¿no? como se llama Tamayo tenía una frase que decía la pintura es universal pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar ¿no? parafraseando a Tamayo la arquitectura es universal pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar y hablando del lugar una de las características o lo que comentaba o Gorman es que decía que es la que toma en cuenta la geografía del lugar ¿no? y que toma también en cuenta la identidad y cultura en el caso de Ronchap toma en cuenta mucho la geografía o sea las condicionantes geográficas la topografía la toma en cuenta porque en el interior la isóptica de este altar y luego las como son seis, siete banquitas tiene cierta inclinación y esa inclinación era la inclinación que tenía originalmente el montículo donde se se construyó ¿no? toma en cuenta la orientación las vistas el entorno sobre todo la orientación sur ¿no? que es la que vemos que tiene unas ventanas con vitrales que es una luz muy interesante y bueno la cubierta que es una doble cubierta que quedan unas armaduras en el interior y que esa cubierta que es un colchón de aire junto con las esclusas porque la puerta principal es una doble lámina y una puerta que no se ve del otro lado también son dobles puertas con esclusa hace que que se oiga el silencio aunque suene raro en el interior que se oiga el silencio y la síntesis de esta iglesia son tres muros y entre cada muro hay una puerta ¿no? o sea es como una C en la puerta aquí y luego hay otro muro como en como en no sé como en B y de otro muro y bueno quizás se preguntan dónde tomó en cuenta esa identidad o en fin puesto esta aquí antes de la capilla de Ronchard había otra capilla y la primera guerra mundial la bombardearon y se quedó en escombros hicieron otra capilla y tengo entendido que en la segunda guerra mundial también la bombardearon y con todas las ruinas con toda esa piedra que había rellenó el muro que tiene tres metros de espesor en alguna parte ese muro principal y también tomó en cuenta la imagen de la virgen de Lourdes que se había caído en la segunda guerra mundial y la puso ahí en medio donde se ve ese cuadrito que se ve desde el interior la imagen y también desde el exterior puesto que uno de los objetivos de esta capilla es que se 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 dé la misa también en el exterior ¿no? y hay un día donde se festeja a la virgen que iban de las diferentes aldeas alrededor en peregrinación aquí ¿no? Sí claro justo ¿no? o sea recuerdo muchísimo cuando estamos platicando de viendo estos ejemplos Yolanda nos decía muchísimo ¿no? no todos los arquitectos fueron directamente organicistas ¿no? o no no toda la arquitectura es directamente organicista y creo que va mucho en esta parte ¿no? de esta experimentación de Lecobussier que al principio era un arquitecto del movimiento moderno muy representante y que al final de sus obras terminó experimentando esta parte ¿no? y realmente sí sí es un siento yo ¿no? como tú dices o sea responde a muchas cosas responde a la parte cultural y y es la concepción ¿no? de esta arquitectura orgánica sí a mí a mí me impresiona mucho esta capilla por ejemplo ahí del lado derecho se ve como un cilindro y de repente una columnita ¿no? uno dice bueno ¿por qué no llegó hasta arriba? luego la estría que tiene entre la cubierta y el muro es una es de cristal como de 10 centímetros y y da la apariencia que está flotando la cubierta ¿no? y lo que se va a a la izquierda es una capilla pequeña donde oficiaban misa y y que mide no sé a lo mejor 4 por 4 más o menos pero yo a veces a mis alumnos les pregunto ¿cuánto creen que tiene de altura esa capilla que tiene a lo mejor 15 metros de superficie pero cuánto creen que tiene de de altura ¿no? y bueno me dicen no pues 6 metros 8 metros 12 y les digo no pues tiene como 22 más o menos como 22 metros ¿no? si alguien lleva a la escuela una capilla chiquita de 4 por 4 y le pones de altura 22 metros pues no te lo no te lo autoriza ¿no? pero bueno la corbusier se daba el lujo el pico ¿cómo queda el pico de la cubierta con 13 muros? no sé uno pensaría pues yo sacaría la cubierta ¿no? pero ese se daba el lujo de hacer hacer lo que se le antojaba ¿no? claro bueno continuamos como ya como mencionaste hace ratito justo ¿no? de Félix Candela en 1958 hace el restaurante Los Manantiales que ahorita está en Xochimilco y pues justo no es parte muy representante de este tipo de formas de los paraboloides y que también es es más que yo siento yo yo lo recuerdo muchísimo porque tenía unas clases de geometría y mi profesor nos enseñaba justamente esta parte ¿no? de la simbra cómo se hacía y cómo se podían construir este tipo de cubiertas ligeras y lo que él ocupaba entonces creo que también es muy impresionante esta parte los ingenieros que él tenía para concebir ese tipo de formato si esta obra es de Joaquín Ordóñez este se fue de otro periodo Joaquín Álvarez Ordóñez que la proyectó y bueno la 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 estructural es de Candela y y aquí vemos cómo pues es es la cáscara de cuatro centímetros tan típica de Candela su obra la hizo en muy pocos años si recordamos una de las primeras obras fue de pabellón de rayos X en Ciudad Universitaria y y bueno pues como la mayoría de los arquitectos van evolucionando aquí ya le quitó lo que le llamaba la trave de borde que que era una como travesita que del apoyo iba de más a menos y él intuía de que se la podía quitar ya en el altillo le quitó esa trave de borde y aquí pues ya se ve mucho más ligera al al quitársela ¿no? él comentaba yo de que empezó en Seúm 1952 y y luego pues casi en diez años hizo toda su su obra ya en los 60 al principio pues sí construyó poco en el 68 el Palacio de los Deportes luego se casó con una norteamericana lo invitaron a dar clases en Estados Unidos y ya casi no construyó ¿no? o sea al final lo invitó Calatrava que proyectara el edificio de la oceanografía que precisamente es prácticamente igual pero a otra escala mucho 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 mayor ¿no? y y bueno alguna vez yo le pregunté en la última vez que vino a México a una conferencia que que este que por qué se había dejado de hacer los parabolos los parabolos hiperbólicos porque casi todas su obra son parabolos hiperbólicos a veces hacía uno como el altillo a veces hacía dos como una obra de Acapulco a veces tres en este caso son ocho y y y él se volteó con tonda y le dijo pues yo me fui a Estados Unidos ¿por qué se dejaron de hacer? bueno ya comentó que porque la cimbra el 50% del costo total de estas de estos cascarones se llevaba la cimbra y también dijo que en 1968 con Díaz Ordaz subió el sueldo mínimo y de alguna manera ya no fue tan factible económicamente ¿no? porque esto lleva mucha mano de obra sí claro y bueno continuamos con en Uruguay la iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes de Eladio Diece en 1959 que justamente vemos también ¿no? este tipo de estructuras que se empiezan a hacer con muros curvos y destacan como esta sinuosidad de los muros ¿no? estas formas tan tan orgánicas que le dan rigidez ¿no? de alguna manera el sistema constructivo y lo ven en este techo y en el espesor de esa comodosa es que se hace una cimbra con madera un poco al estilo candela y encima colocan unas losetas de barro que ellos le llaman ladrillo no tanto tabique y entre las juntas entre una loseta y otra ponen la varilla la cuadricula y le ponen aplanado arriba y encima vuelven a poner otra capa del mismo ladrillo ¿no? sí claro y este vino a dar una plática aquí a a México yo estaba en la secretaría académica lo invité y me impresionó porque bueno hicimos difusión en en la en la repentina coincidió que sacar un artículo sobre dieste lo pusimos en todos los talleres el arquitecto honorato carrasco me dijo ya después de que terminó dice es que desde que había venido Frankel Wright nunca se había llenado tanto de auditorio en aquel entonces en los pasillos y todo actualmente ya por seguridad ya no lo lo permite ¿no? y me acuerdo que yo le decía que lo que más me impresionaba de su arquitectura es que era con no me acuerdo si eran nueve o creo que eran nueve hijos ¿no? tenía nueve hijos y y cómo le hacía para hacer tan buena arquitectura ¿no? claro después continuamos en mil novecientos cincuenta y nueve con el museo del Huygenham de Nueva York que lo hace Flandre Roy que como ya conocemos también es un arquitecto muy representante de esta arquitectura orgánica y vemos aquí por ejemplo este tipo de formas ¿no? sí yo creo que es un ejemplo de continuidad ¿no? la continuidad en este caso por ejemplo llega uno de un espacio abierto a través de un espacio bajo y llega de repente este espacio que se va muy alto ¿no? uno toma el elevador y empieza de arriba hacia abajo entonces hay una continuidad en el espacio ¿no? hay una continuidad de alguna manera en el funcionamiento porque uno va recorriendo la rampa viendo los cuadros continuidad en la estructura en la forma y hasta en el mismo color beige tanto en el interior como en el exterior ¿no? pues es llega a la síntesis con un material solo que es el concreto armado y y bueno me acuerdo que a Flandre Roy una vez le preguntaron porque los muros exteriores son inclinados y los cuadros aparentemente los tenías que poner inclinados ¿no? entonces un periodista le dijo que porque había sido un poco caprichoso que porque había hecho esos muros inclinados y él le dijo que la mayoría de los pintores de caballete pintan sobre el caballete y que el caballete está inclinado claro que eso se lo inventó ¿no? para soparse un poco de bueno antes de continuar les queremos decir que les agradecemos ahorita su presencia en este recorrido de arquitectura orgánica se va a extender un poquito como media hora ya nos faltan un poquito menos de obras sin embargo los invitamos a que sigan con nosotros para continuar este recorrido créanme que las obras que siguen también están muy muy padres valdrá valdrá esa media horita más bueno continuamos con la casa sin fin de Freddy Kitzler en 1959 él fue un artista escultor arquitecto y escenógrafo pintor más que yo creo como tal arquitectura sino creo que un poco también como un filósofo que él concebía esta casa de hecho no es una casa como tal bueno no se construyó directamente pero es un prototipo es una maqueta que se expuso en el MoMA y más que nada creo que lo más representante es que él busca justamente esta casa que que todos los muros tengan continuidad que no haya un como dicen una casa sin fin sí y bueno era amigo de de Luis Barragán y también de de Matías Gertz uno se preguntaría pues con la obra de Barragán esto casi en cierto aspecto sobre todo formalmente de antítesis no sin embargo se conocían eran amigos y de alguna manera aunque suene raro hay influencias no por ejemplo en el caso de nuestra obra hay mucha la obra orgánica hay mucha influencia de Barragán no de pasar en el caso de la casa orgánica que llegas por la escalera que es estrecho en penumbras y llegas a un espacio abierto que es la zona social yo a través del túnel pasas a través de un espacio estrecho bajo en penumbras y llegas a un espacio con mucha luz no sé que quizás en este caso pudiera haber algunas zonas bajas otras altas pero a lo que voy es que pues de alguna manera aunque aparentemente son muy diferentes ellos apreciaban mutuamente las obras de uno o de dos otros no y que creo que más que la diferencia creo que es como siento yo es la resolución del mismo problema pero en diferentes visiones no o sea los dos también tenían como esta concepción de la luz de cómo interseccionaba en el espacio no y a pesar de que uno lo hizo como muy en el aspecto cuadrado y el otro se fue con con todo lo contrario pero solucionaban estos dos dos problemas no creo que manejaban manejaban muy bien el espacio no yo creo que así como todos los materiales son buenos en la arquitectura pues todos los estilos y eso pues también son buenos no todo depende cómo se haga claro sí y bueno continuamos en 1961 la casa de monte olimpios en la ciudad de México fue por fue diseñada por el arquitecto mexicano Enrique Castañeda Tamborrer que igual es un arquitecto muy reconocido en este ámbito de la arquitectura orgánica y pues él estuvo influenciado por Le Corbusier Pran Loray y pues creo que lo vemos ¿no? muy muy representante en este prototipo él trabajó con con Le Corbusier trabajó con Nervi su esposa era italiana y y yo tuve la suerte de que cuando hice la tesis me metí sobre todo porque en el jurado estaba Ernesto Gómez Gallardo que me había dado los primeros semestres y había un tal Castañeda Tamborrer que yo no lo conocía pero ya ya cuando salí de la escuela resultó que que de chico era amigo de mi papá en la en la secundaria tres etcétera y y a mí me me platicó sobre este proyecto ¿no? me dijo que fue para un concurso en Hollywood que había dos o tres tipos de casas y él llevaba como dos meses proyectándola y en la noche un día no le convenció llegó al concepto y se levantó y aventó la maqueta la rompió e hizo esta esta maqueta para el concurso ganó en su categoría creo que eran como 72 países en aquel entonces eran pues casi muchísimos del planeta y él hablaba mucho de todo ¿no? decía hay que ver hay que ver el todo ¿no? en la arquitectura esta casa después se hizo muy parecida en la avenida principal del Pedregal no me acuerdo si se le llama el paseo del Pedregal y es un actualmente es un salón de belleza yo estuve ya hace como cuatro o cinco años se conserva muy muy bien a mí me tocó también ir con una una concertista que tocaba piano y me invitó a la casa y este y bueno tuve la suerte de ver esa de conocer la casa ¿no? se conserva muy muy bien claro bueno continuamos en 1962 la terminal de Taiwa de Nueva York en Estados Unidos justamente bueno esta fue hecha diseñada por Erosa Sarine disculpe y justamente parte de su diseño orgánico va muchísimo en el que él se da cuenta que los recorridos de en esta época de los de los aeropuertos no son en línea recta ¿no? parte de lo que comenta creo que Javier de que justamente no creo no nos damos cuenta a la hora de diseñar que creo que las personas no van directamente así ¿no? en línea recta se da cuenta de que son muy fluidos son muy circulares y gracias a esto parte para que su diseño sea muy orgánico en la parte interior continuamos con en 1963 el Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid España que también es una obra representante gracias a estas estas formas que que salen y que 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 justamente representan un poco ¿no? o sea de este formalismo de estas de esta invención de este descubrir ¿no? en el aspecto de cuando diseñas no nada más quedarte con la línea recta se dice que está inspirada en el hueso que de alguna manera los huesos los huesos son relativamente sobre todo los de los de las aves ¿no? son como tubos son huecos para poder elevarse este y que no pesen tanto ¿no? sí justo o sea de de que volvemos ¿no? como que un poco regresando a este tipo de analogías que solucionan este tipo de problemas gracias ya que este tipo de bóvedas hacen que se cubra un claro de 22 metros de largo en el laboratorio principal de este centro entonces regresamos a lo mismo ¿no? el hecho de de investigar de 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 tener una analogía con la naturaleza y como tanto con el ser humano hace que se puedan solucionar este tipo de de problemas en los espacios continuamos en 1964 la casa laberinto en Almeria España que regresamos un poco ¿no? a este tipo de de plantas un poco circular un poco orgánicas de que no van muchísimo en una línea recta y creo que son ejemplos que van y se ven a simple vista mucho de lo que dice Javier y lo que ha estado comentando que las personas no siempre vamos en línea recta creo que tenemos que dejar fluir esta parte un poco más y este tipo de arquitectura forma y hace que vivamos este espacio de esta manera ¿no? un poco más libre más creo que también este tipo por ejemplo a mí no personalmente este tipo de diseños me llama mucho como al descubrir al descubrir el espacio no nada más en un lugar y después seguimos en 1964 con el gimnasio nacional de Yoyogi en Tokio Japón este gimnasio fue diseñado bueno fue un proyecto de Kenzo Tange quien como ya conocemos también es un arquitecto representante gracias a que recibe el Pritzket en 1987 y regresamos ¿no? este tipo de cubiertas ligeras que van un poco a solucionar este tipo de formas Sí esa base de red de cables ¿no? en realidad es una alberca olímpica de las olimpiadas de Tokio Japón las anteriores a esta 1964 y bueno creo que la estructura es fundamental aquí ¿no? o sea ¿cómo se crea este espacio con con estructura? son dos mástiles y ahí vemos un mástil que tiene un cable que va hacia abajo hacia la parte donde se ancla donde se ancla ahí a una a una materia muerta y esos cables suben y siguen hasta el otro mástil son esos dos cables en medio de eso en medio de los dos cables principales queda la iluminación de la alberca olímpica y perpendicular a esos cables cuelgan los cables secundarios que se anclan a las tribunas de concreto armado que es como si fuera la cimentación o este ¿cómo llaman? el peso muerto ¿no? sobre ese peso muerto claro no me acuerdo si es de cobre la lámina de arriba ¿no? si volvemos ¿no? ¿cómo solucionan este tipo de estructuras? gracias también a los antecedentes ¿no? que ya tenemos de Toyoito no sé quizás no se aprecia mucho pero del lado izquierdo eso que podríamos llamarle como trabe de borde tiene una losa abajo y una losa arriba y unas como columnas intermedias que es el principio de la viga Vierende ¿no? en vez de poner toda esa una trabe de cuatro tres metros de espesor de peralte pues sí tiene esos tres metros de peralte pero está aligerada con esos huecos ¿no? sí y también continuamos en 1968 el Aurobile que es una ciudad que se crea caracterizada justamente por este desarrollo urbano organicista ¿no? aquí se ve luego como a gran escala ya no es como tal un objeto se empieza a hacer este tipo de proyecciones de formas muy muy curvas muy no sé muy libre justo y en 1968 con Porky Herfer en Sudáfrica se tiene estos diseños ¿no? regresamos un poco a lo que ya hemos visto de arquitectura vernácula de cómo esto este tipo de 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 cubiertas y con los materiales que que se desarrollan en este caso es paja ¿no? la cubierta y como con cualquier material puedes hacer formas libres ¿no? con la madera con la piedra con la paja con desperdicio con lo que sea ¿no? sí claro ¿cómo se solucionan este tipo de 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 formas ¿no? pues vamos a ver y también como ya habíamos comentado comentó hace rato si bien lo recuerdan las estructuras neumáticas sí disculpa en 1970 que hacen este esta exposición de pabellones y aquí destaca Yutaka Murata con este este tipo de estructuras neumáticas que que se empiezan a desarrollar ¿no? como tenemos como un antecedente de este tipo de estructuras sí a mí me llama la atención que por ejemplo en 1970 en este pabellón es una estructura neumática y también ahí en la misma exposición hubo una estructura con red de cables y hubo otra de cascarón de de concreto y bueno en el caso de las neumáticas y la red de cables casi no se ha comercializado ¿no? a pesar ya de que fue esto hace 50 años quizá lo que se empezó o empieza a comercializar son las las velarias en algunos centros comerciales desde hace algunos años pero no me extrañaría que en unos años este tipo de estructuras neumáticas de redes cables se construyan más sí y además de que tiene muchas ventajas económicas también sí justo como dices estas características de ser ligeros autoportables innovadores y como dices de bajo costo creo que es más que nada como que no nos hemos adentrado un poco en eso pero sí cuando ya se explote un poco más esta parte sí creo que igual va a ser muy representante y continuamos en 1976 la villa Lunaire de Lisien en Francia que está que fue diseñada por el arquitecto suizo Daniel Gratalou y algo que quieras comentar Javier no a lo mejor lo que voy a decir es como para justificarme pero yo hice una investigación empecé a ver se estaba construyendo la casa orgánica ya tenía todo el esqueleto armado y iba a hacer un viaje a Europa y le dije al maestro de obras pues en este mes que voy dedícate a poner toda la malla de gallinero me fui allá y en el Pompidior vi un libro que se llama Voy de Betón o sea velos de de concreto y ahí venían unas casas de este tipo y venía hasta atrás la dirección de algunos arquitectos y venía por ejemplo la de Daniel y yo los fui a ver a varios de ellos los fui a ver me acuerdo que llegué a su edificio en Suiza en un elevador subí le toqué no había nadie bajé del elevador y cuando se abre me lo encuentro de frente y bueno ya me llevó a ver este su casa esta y otras casas entonces creo que para mí fue muy muy interesante convivir con varios de ellos y bueno a lo mejor ahorita va a seguir en una casa de Antidobar si quieren mejor después de continuo platicando ahorita que salí de esta casa sigue disculpen en el 79 nace este despacho de Future System Architecture que es un despacho que se dedica justamente a esta innovación de formas pero él trabaja con blobs que son objetos binarios grandes y que ya empezamos a ver cómo empezamos a innovar en esta arquitectura orgánica pero ya desde la tecnología ya un poco nos metemos en esta parte más que en el hecho de la parte constructiva bueno que va muy de la mano y que gracias a eso se pueden diseñar este tipo de formas un poco más extravagantes podríamos decirlo así y en el 86 la Casa Museo en Viena Austria que justamente se ve o sea creo que con solo ver este tipo de arquitectura podemos decir que es orgánica pero sin embargo va muchísimo en esta parte de la interacción con la naturaleza creo que bueno yo al menos siento que mucha de la arquitectura que estuvimos investigando quería los arquitectos tienen esta concepción de conectar con la naturaleza de unificar independientemente de las formas y un poco también con imaginación sí Jondel Basen era un pintor creo que ya lo había comentado que nació en Austria y que que se la pintaba pintaba en una barcaza por Nueva Zelanda se pasaba ahí dos años y luego hizo varias casas con jardines arriba en las azoteas durante una época Austria pues es muy conservadora en la arquitectura todos los edificios tienen la misma altura y las ventanas muy parecidas por los reglamentos y él empezó a ponerle un árbol que salía en las ventanas y alrededor del rectángulo de la ventana empezó a poner a su lejo una persona muy especial muy aventada en general yo creo que a lo mejor conviene irse un poco rápido porque siento que ya es mucho tiempo sí 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 creo que sí bueno continuamos ya casi acabamos en 1988 Hoshino bueno realmente no se pronuncia mucho este nombre pero Wenchinskappel en Japón se hace este es creado al final de cuentas es una capilla ¿no? para con piedras y manos recuerdo sí sí justo y después continuamos con volvemos un poco al paisajismo los jardines de la especulación en 1989 en Escocia cómo vemos estas formas curvas y cómo se mimetizan un poco con el entorno a pesar de que son que esa arquitectura bueno que es la naturaleza ya formada con por el ser humano pero aún así se sigue notando un poco sigue teniendo estas curvas no esta formalidad sí esa obra que pasamos es de un arquitecto que murió hace poco Charles Jenks que fue el que hizo el libro del lenguaje del posmodernismo ¿no? y de alguna manera pues es un gran arquitecto que 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 a lo mejor uno pensaría que estaría se queda en el posmodernismo pero no siguió avanzando y haciendo estos jardines que se visita una vez al día nada más en este caso su esposa tuvo cáncer y y decidió con el dinero heredarlo para que se hicieran clínicas para el cáncer y Zajaja hizo una y y creo que fue otra y arquitectos pues eh con algunos arquitectos hicieron estas clínicas pero siguen continuamos en 1991 con el jardín escultórico de Edward James aquí me gustaría un poco dar la palabra para Patricio ya que él nos ha estado acompañando muchísimo y él junto con Fundart están haciendo un podcast que va un poco hablando de esta arquitectura orgánica en México entonces él ha investigado un poquito más que yo entonces me gustaría que nos platicara un poco de de este jardín claro que sí primero que nada buenas tardes y sin duda ha sido un placer escuchar al arquitecto en todo este recorrido de arquitectura orgánica y en el caso de este jardín escultórico que el nombre oficial es Las Fosas que se ubica en Gilitla San Luis Potosí y sin duda es otro de los grandes ejemplos de la arquitectura orgánica en México sobre todo este jardín está sumamente basado en todo el movimiento surrealista ya que Edward James se decía se definía a sí mismo como un surrealista pero no como que adoptó el movimiento posteriormente sino que él nació de esa manera que él nació digamos en ese movimiento y de esa manera es como nace toda la el concepto de este jardín porque tiene bastantes influencias de hecho la primera es Salvador Dalí que se dice que Edward James tenía la mayor colección de arte de Salvador Dalí además de que originalmente como lo imaginaba era en California en Estados Unidos sin embargo en una visita a México con su amigo Plutarco Gastelum pues él se queda enamorado de toda la zona de la Huasteca Potosina y a partir de ahí decide que que ahí va a ser lo que él llamaba en un inicio su jardín del Edén y toda bueno todas las esculturas y todo eso surge a raíz de que en una helada pues él pues ya tenía una plantación de orquídeas entonces en la helada todas las orquídeas desaparecen y de ahí comienza como toda la idea de la estructura del jardín que sin duda el arquitecto Sinecén podrá explicar mucho mejor que yo no no esas orquídeas que se secaron pues las quiso hacer primero una en concreto concreto armado con cimbra y pues ya se fue haciendo ahí su su jardín creo que es muy interesante se puede visitar ya ahora durante mucho tiempo casi no se se conocía creo que a través de uno de se me olvida no Roberto Hernández sino el otro este que era de Banamex hicieron una fundación y se puede visitar actualmente es muy interesante la historia de él de todos ellos se la tenía muy bien Plutarco Gastelum y y y se encariñó mucho con los hijos con la esposa con la familia y al final se los llevaba a Europa a su castillo porque vivía casi como casi como un castillo y y bueno muere le deja a a a gastelum la propiedad en fin ¿no? y y luego ellos tengo entendido que la vendieron a esta fundación sí de hecho la fundación es Pedro y Elena Hernández además de que también la empresa CEMEX y el gobierno del estado de San Luis Potosí que de hecho es bastante reciente cuando adquirieron toda la propiedad fue en 2007 si no mal recuerdo tengo mi duda si son Hernández porque era Roberto Hernández y Pedro y Elena pero bueno no importa bueno continuamos bueno y los invitamos a justamente a escuchar este podcast de México no es un ángulo recto que nos platican de este tipo de arquitectura pero específicamente en México bueno continuamos gracias Patricio en 1993 la élite terrestre que es un espacio que se subterráneo que está hecho por este tipo de esculturas regresamos un poco a esta parte de la arquitectura de las esculturas de la parte artística de la arquitectura y en 1993 la High Desert House que es esta casa que se mimetiza muchísimo con el desierto diseñada por por Frank Lorreit y que igual un arquitecto muy representante de de este movimiento y pues como vemos aquí prácticamente pareciera que fuera que hubiera más piedras pero no se mimetiza en el paisaje totalmente bueno en 1995 continuamos con las casas de las padres entramadas en Japón diseñado porque Tiffin Light junto con su esposo con su en su despacho que ahora no me acuerdo mucho el nombre del despacho Ushida Ushida se llama en Japón sí gracias arquitecto y pues igual este es un un espacio muy interesante aquí en la foto no se puede apreciar bien pero tiene como este concepto que ya habíamos visto de este Kistler de tener un espacio donde las donde no donde las paredes no tuvieran como este esta interacción de entre como lo vemos como en unas estructuras cuadradas ¿no? sino que sea fluido y que el mismo techo también resalte y siga con con el barandal que que adopta una escalera que está adentro es que no lo podemos ver por la imagen la imagen pero prácticamente la concepción de este espacio va en esta parte ¿no? retomando un poco de lo que ya habíamos visto de la la casa infinita de Kripsler continuamos en 1995 con Fish House en California que como vemos igual aparecen en este tipo de formas un poco un poco ya más en la modernidad pero sin embargo se siguen viendo como un poco formas más más diferentes si esa casa la hizo para sus papás a mí parte de lo interesante son no se aprecia mucho aquí pero las texturas que que logra en este caso es de 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 espriado y voy a comentar algo de él que me llamó la atención más que todo un día recibí un correo estoy hablando hace mucho yo creo que era cuando empezaba en internet recibí un correo de él en la que me decía este me decía oye fíjate yo no lo conocía ¿no? me decía fíjate Javier que un amigo mío me mandó unas fotos de tu obra y me dijo que había conocido a a a a a a a a tu competidor ¿no? y Eugen Sue le contestó este no no es mi no es mi competidor es mi amigo ¿no? y a lo que voy más que todo con esto es que se me hizo muy muy buen detalle en realidad no es mi amigo ¿no? lo conocí por él pero se me hizo muy buen detalle la contestación ¿no? porque muchas veces entre nosotros los arquitectos hay mucho cedro ¿no? hay unas veces bueno continuamos con la galería de Andabai Nigufa en 1995 un ejemplo también muy importante de la arquitectura orgánica ya que el diseño va un poco en retomar la la arquitectura y la cultura del sitio en India y pues representado un poco con esta arquitectura como subterránea que se ve que se puede notar aquí esta galería y que retoma como estos conceptos ¿no? que ya comentaba el arquitecto de un poco lo que se quiere concebir no un poco no tanto como la forma pero que sí la forma está solucionando este tipo de conceptos de la cultura como tal continuamos en el 96 en Italia se hace el jardín del tarot por la esta artista Niki de Sain de Pade y pues ella es un jardín representando como en estas esculturas un poco bueno los que se ponen un poco del tarot de la 21 arcanos que forman estas cartas y parte de su inspiración nace del jardín que principalmente vimos de los jardines en Bomarzo disculpen y también se inspira muchísimo en la arquitectura de Gaudí podemos si esto está muy cerca de Bomarzo está al norte de Roma y ella fue una escultora muy con obras muy buenas donde pone unas señoras con mucha volumetría ahí se ve al centro en sus esculturas salían era como modelo salían en las portadas de Life una revista de hace años y después hizo unas pinturas en las que ponía globos como a 10 metros de distancia con pinturas adentro con diferentes colores y con una escopeta le tiraba y entonces escurría las pinturas y esos eran sus cuadros tenía una amiga que sus hermanos tenían tenían un terreno ahí cerca de Roma y le pidió que si podía hacer ahí sus figuras representando del tarot de las barajas del tarot y ahí estuvo varios años no se ve aquí pero haber sido unos a lo mejor 10 12 o más años no yo creo que más trabajando las esculturas estas esculturas hay unas hay de espejo aunque se ve en pedacería de espejo nosotros tomamos ese aspecto para hacer una cola de serpiente con unos espejos y bueno si se tiene el problema que si no son cobrizadas con el tiempo se humedecen y se tendrían que estar cambiando constantemente si si justo y volvemos un poco a esta arquitectura también que va en la imaginación como en este en este lado de descubrir un poco también siento un poco muchos de los arquitectos que estuvimos investigando conectan con espiritualidad y la tratan de meter justo en la forma en lo formal en lo táctico podríamos decir después continuamos en el 97 con el museo del Guggenham de Bilbao por Frank Gehry creo que es un arquitecto muy representante porque si ustedes van y buscan en Google arquitectura orgánica les va a salir esto en las imágenes va a salir prácticamente esto entonces estas formas que justamente van o sea que no son curvas y que van un poco más este esta arquitectura ya responde un poco más a la forma ¿no? creo que nos deleita muchísimo y continuamos en el 98 con el arquitecto Renzo Piano con el centro cultural de Gian en Tijibao en Nueva Caledonia que es a mí se me hace uno de los ejemplos muy importantes ya que a la hora de que le dan a diseñar este espacio lo que piensa justo es cómo cómo representar la cultura porque es un centro cultural para estas personas para la Nueva Caledonia y más que hacer estas formas que parecen como nidos en las que él toma de analogía la cultura y sus casas de cómo vivían también las las innova y utiliza otros sistemas constructivos que llegan que hacen que alcancen alturas grandes y que también la estructura responda muchísimo a la forma creo que es uno de los ejemplos que a mí me gustó muchísimo y también como la concepción del arquitecto Renzo Piano es un arquitecto muy destacado que nos que nos ayuda como también a comprender esta parte cultural en la arquitectura cómo se ve muy influenciada y la tenemos que respetar y bueno para terminar llegamos al siglo XX en cómo ha sido la arquitectura y y todas las obras que han sido más representadas podríamos seguir hablando una por una pero me gustaría muchísimo pues más que nada decir que a pesar de que hemos evolucionado muchísimo la tecnología en los sistemas constructivos por ejemplo el ranchito de cascabel que se hace con con un material llamado fly concrete que ayuda como que justamente a que fluyan más las las formas y se puedan hacer este tipo de de arquitectura este tipo de espacios y que aún así seguimos no o sea seguimos regresando al principio como nos comentaba Javier de buscar esta naturaleza de tener este contacto del espacio de innovar en este en en esta disciplina pero teniendo en cuenta muchísimo el contexto el habitante que no que no siempre vamos a ir en línea recta bien lo dice Javier y también abrirnos como a esa parte de la imaginación y pues creo que para terminar quisiera yo preguntarle y empezar la ronda de preguntas para Javier en a dónde va esta arquitectura orgánica ya ahorita en la actualidad es que yo soy arquitecto no mago no este bueno yo yo creo que yo me acuerdo que cuando empezaba antes de empezar el siglo 21 1998 me hicieron una pregunta parecida después de dar una plática y yo les decía que la arquitectura se vislumbra hacia una tendencia hacia lo natural y hacia lo humano ¿por qué? porque la naturaleza se ha destruido más en los últimos 50 años que los 500 mil años anteriores y tampoco se ha tomado muy en cuenta al hombre como todos sabemos con el cambio climático y actualmente con la pandemia pues de alguna manera se necesita yo pienso que se debe acelerar un cambio en la arquitectura y en el mundo ¿no? yo pienso que también desde mi punto de vista se debería de regresar al regionalismo en el que nuestros alimentos nuestras materias y las personas pues tengamos contacto con la cercanía y no tanto como ahora que para a veces si vas a un restaurante y te ofrecen un agua que viene de una región de Francia un agua mineral cuando puede venir de Tehuacán Puebla ¿no? entonces yo pienso que quizás esa idea de regionalismo de tener cerca las cosas el urbanismo debería de cambiar la arquitectura también debe de cambiar ¿no? y y también un poco ya no lo comenté pero la arquitectura traía sobre todo los claros grandes con el arco la bóveda y la cúpula pues venía desde la época romana con el panteón la época bizantina con la catedral de San Marcos románica con la catedral de Pisa gótica con Notre Dame el barroco con Santo Don Anzint de México y bueno después de la revolución industrial viene Edad Nouveau Edad Nouveau no despegó pero para mí que ahí pudo haber seguido con aspectos curvos sobre todo estructuralmente etc quizás va a haber más influencia de la arquitectura orgánica en los próximos años se ve muy claro sobre todo en edificios como son auditorios museos de una escala muy grande que está haciendo Zaha Hadid Foster etc y que de alguna manera eso influencía a los jóvenes a los estudiantes y pudiera ir cambiando un poco hacia también hacia lo orgánico en parte pero como te decía no es fácil saber hacia dónde vamos no sé si va a haber preguntas creo que ya no sí 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 vamos a empezar con la sesión de preguntas nada más que hay muchísimas desde que empezamos bueno gracias gracias arquitecto Javier estamos muy contentos de que estén aquí en Fundark pues dando esta plática que la verdad todos estamos muy interesados y bueno vamos a comenzar con una pequeña ronda de preguntas debido al tiempo pues no vamos a darlas todas porque son bastantes pero elegimos algunas de diferentes personas que están aquí en el Zoom ¿no? entonces bueno comenzamos con la primera que es de parte de la arquitecta María que nos pregunta bueno comienza impresionantes imágenes de las épocas tan remotas 35 mil años atrás y el humano ya construía con gran sensibilidad en su entorno podría decir que la arquitectura orgánica es sustentable es que hay dentro de la arquitectura orgánica hay mucha sustentable ¿no? pero no necesariamente sin embargo yo creo que debe haber una tendencia hacia lo sustentable ¿no? yo pienso ¿no? no toda porque ya para ser sustentable totalmente pues no debería tener aire acondicionado una serie de cosas y algunas de estas puede ser que sí tengan ¿no? pero yo creo que lo ideal sea que esta que la arquitectura orgánica sea sustentable ¿no? la mayoría sí lo es ¿no? sí claro estamos totalmente de acuerdo a lo mejor bueno tenemos que ser coherentes ¿no? si nos vamos a si vamos a hacer una arquitectura que sea o que replique algo de la naturaleza pues no puede ser tan contaminante ¿no? y más en esta época ¿no? claro que sí bueno entonces seguimos con la siguiente pregunta que es algo relacionada igual que la arquitecta María que es en el siglo 19 y 20 ¿es en el siglo 19 y 20 que el ser humano se hizo poco sensible con el entorno? sí yo creo que desde la revolución industrial y pero sobre todo en el siglo 20 ¿no? bueno 19 y en el 20 definitivamente o sea después de la segunda guerra mundial tuvo un gran desarrollo y sobre todo que desde desde 1900 ya la la gente que vivía en el campo se iba a las ciudades y y ya las ciudades pues ya no empezaron a tener tanto contacto con la con la naturaleza ¿no? se empezó a a perder ese ese contacto ¿no? y a crecer demasiado ¿no? las las de alguna manera las las ciudades empezaron a crecer Tokio se parecía a Madrid y Madrid a la ciudad de México las ciudades nos empezaron a formar a nosotros en vez de nosotros formar a las las ciudades y empezaron a crecer una serie de fraccionamiento alrededor de estas ciudades donde había tres intereses el 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 promotor que lo que interesaba era hacer un fraccionamiento como un negocio el fraccionador el urbanista o arquitecto que fraccionaba el espacio en vez de integrarlo y y este y ahí se fue y este y de de alguna manera eso hizo que fueran creciendo mucho las las ciudades ¿no? entonces sí yo creo que desde el siglo 19 y sobre todo el 20 fue es cuando más se han contaminado las las urbes Muchísimas gracias arquitecto y bueno tenemos otra pregunta de José Daniel que nos dice a partir de las ideas como las de Gaudí el ingeniero alemán Schleich Hudson ¿se podría determinar que la arquitectura orgánica permite la eficiencia y ahorro de recursos al adaptarse a estas leyes físicas de la naturaleza? Sí yo creo que definitivamente tratar también de usar más los materiales naturales como la la piedra la madera la tierra y que de hecho hasta hace poco había unas exposiciones que decían que las dos terceras partes de las construcciones en el mundo eran de tierra ¿no? y pues yo creo que regresar más a los sistemas constructivos de la región y a los materiales naturales pues para lo mismo para no contaminar tanto no sé si les respondí bien hay algo que no no capte muy bien pero no se preocupe muchas gracias creo que la respondió bastante bien y bueno vamos a seguir con las preguntas con mi compañera Estela y bueno es un gusto tenerlo aquí en Fundarca arquitecto gracias muchas gracias Amanda sí pues primeramente felicitarlos por esta excelente y increíble presentación estuvo muy interesante y bueno tenemos pregunta de José Daniel Reyes que dice ¿qué tan factible es una vivienda orgánica multifamiliar dentro de la ciudad? Bueno yo creo que es muy factible ¿no? una vivienda orgánica un edificio algo dentro de la ciudad al principio pensaba bueno las casas se prestan más ¿no? pero por ejemplo con el material el procedimiento constructivo de ferrosamiento es muy noble y se puede hacer casi cualquier cosa ¿no? cuando yo estaba investigando pues todo lo que veía lo relacionaba con las curvas veía un vaso y decía bueno pues es para que sea por limpieza que se ergonómicamente se adapte a la mano y todo lo que veía lo relacionaba con las estructuras curvas un hospital uno diría bueno ¿podría ser orgánico? pues ¿por qué no? este la curva la séptica es muy importante ¿no? entonces hasta podrían ser más limpios etcétera ¿no? yo creo que que sí se podría hacer un edificio de vivienda en la ciudad orgánico ¿no? veíamos un poco lo de lo de el arquitecto bueno más bien pintor Jonder Wasser son edificios que le ponen azoteas verdes y balcones ¿no? ahora con la pandemia veíamos la importancia que tiene que las personas que viven en edificios tengan una terraza ¿no? el poder tener en su terraza a lo mejor si se puede una caminadora el poder comer ahí este y vivir más esos espacios abiertos con vegetación ¿por qué no? hasta con árboles con arbustos y todos esos espacios ¿no? puede haber una ciudad verde nosotros estamos haciendo no proyectos sino desde hace tiempo pasándonos en el modelo del cacahuate que es de interés social y que tiene las azoteas verdes con otra otra casa una embrión que es una estructura neumática que se infla y sirve como cimbra para hacer otra haciendo un proyecto de un ecobarro en el que sean puras azoteas verdes edificios de 7, 14 y 21 pisos o sea esto es teórico ¿no? y desde ahí vean las azoteas verdes y que tengan terrazas y que en el centro del ecobarro se tengan los servicios para la familia ¿no? desde una guardería a barrotes que a lo mejor un gimnasio donde la señora con los niños y quizás el señor le quede gran parte de sus actividades cerca y bueno me metí tanto que quería hablar con una viviendera para ver si se podían hacer a lo mejor un pequeño barrio y bueno 6 ecobarrios forman un ecopueblo con los servicios al centro pero para ir de la vivienda más alejada al centro del ecobarrio donde están esos servicios se hacen 2 o 3 minutos en bicicleta o 8 o 10 minutos caminando ¿no? la idea es que no se use el auto de combustión interna y que todavía caminando de los ecoservicios que ahí también puede haber como ciertas parcelas pequeñas donde puedas cultivar hortalizas etcétera y que no vengan desde muy lejos y que vayan a una distribuidora y a un supermercado y a un supermercado y a un supermercado y para ir de una ciudad a la megalópolis pues ya sería con un vehículo un transporte colectivo no contaminante como puede ser un autobús o otra milla pero bueno a lo que voy es que sí se puede hacer cualquier cosa en las ciudades totalmente sustentable ¿no? y verde muchas gracias arquitecto la otra pregunta es de Fundac que dice ¿quién es el arquitecto de centro de estudios hidrográficos de Madrid? no tengo ni idea no bueno la siguiente pregunta es de Mónica Sánchez dice la conductora mencionó arquitectura vernácula ¿cuál es la diferencia con orgánica? yo más bien podría decir que gran parte o casi toda la arquitectura vernácula en ciertas es la mayoría es que es difícil esto es sustentable y a lo mejor orgánica ¿no? quizás la arquitectura vernácula una de sus características es que conocen el lugar el análisis del sitio es el campo por decir algo y usan los materiales del lugar y a veces sistemas constructivos también del lugar que tienen muchos años y que se heredan conocen muy bien la topografía del terreno la orientación etcétera ¿no? y si esa gente cuando viene a las ciudades pues ya ya las ciudades perdidas o esta arquitectura a las afueras de las ciudades pues lamentablemente ya no es su lugar de origen y no conoce los materiales de ahí conoce a lo mejor la ferretería o la casa de materiales que venden ahí lo que es el techo de asbestos y cosas de esas y entonces ya se pierde toda esa arquitectura natural original quizás de esencia y ya no sé ya no es tan sustentable ¿no? pero puede haber arquitectura la mayoría de la arquitectura Bernardo desde mi punto de vista tiene muchos de los principios de la arquitectura orgánica Muchas gracias arquitecto por dar las preguntas y cedo la palabra a mi compañero Pablo Muchas gracias Amanda Barrera y Estela Reyes por leernos algunas de las preguntas que aparecieron a lo largo de esta sesión y pues ya casi cerrando justamente esta este recorrido el día de hoy que fue muy amplio me gustaría agradecer mucho tanto al arquitecto Javier Zenociain como a Jasmín Mejía y la investigadora Yolanda Bravo Saldaña quienes estuvieron desarrollando toda esta presentación y a quienes nos pudieron acompañar pues ya se dieron cuenta que fue un largo recorrido por toda esta arquitectura orgánica que pues ha acompañado a la humanidad a lo largo de muchos siglos igualmente pues con motivo de nuestra alianza solamente para cerrar me gustaría cederle la palabra empezando por la arquitecta Nancy Durán de ReUrban muchas gracias pues muchísimas gracias arquitecto Javier una fascinante un fascinante camino a través de esta de este recorrido histórico que me pareció verdaderamente motivó motivacional para retomar la historia de la arquitectura que desde que egresé no he podido retomar pero pero muchísimas gracias al contrario gracias por la invitación muchas gracias Nancy gracias Pablo me gustaría cederle la palabra a Adriana Sandoval presidencia de la fundación espacios Nancaro O'Gorman bueno pues muchísimas gracias por la por el tiempo por la información este fue un trabajo de investigación que se hizo a largo de de varias semanas y es un es un gusto que lo compartan con nosotros arquitecto muchísimas gracias y para la gente que nos acompañó los compañeros que estuvieron con nosotros creo que valdría mucho la pena considerar estas imágenes y estos planteamientos como una posibilidad de práctica dentro de su acción profesional yo creo que lo mejor que podría ocurrir con esta información es considerarla para aplicarla y poder hacer estos cambios que tanto se piensan que son necesarios creo que esta es una charla que queda para eso muchas gracias Adriana y bueno solamente para cerrar le cedo la palabra a nuestra presidenta la arquitecta María Bustamante Hartford muchísimas gracias la verdad quiero felicitarlos por este diálogo que tuvieron ustedes Yasmin y arquitectos en Océen ha sido impresionante la verdad ver toda la variedad de ejemplos que nos pusieron de arquitectos que han sido pues icónicos en sus países nos dejan con muchísimas ganas de investigar más de profundizar acerca de ellos de buscar más realmente iba yo googleando cada uno de los nombres y cada una de las ciudades y de los jardines y de las arquitecturas que iban mencionando y pues yo solo quiero decirles que fue una síntesis y vean el tiempo que nos llevó es una síntesis de casi más de 350 datos que encontraron en esta pues ardua investigación de varios meses que pronto van a poder ver ya no se ha querido todavía develar este lugar el sitio el hora el ahora y el lugar pero es un trabajo increíble que van a poder ver próximamente de todo este repaso de la arquitectura orgánica en el mundo y en México como se habrán dado cuenta seguro dijeron pues faltó tal y faltó tal y faltó tal o sea nos falta Juan O'Gorman nos falta este Danilo Verás o sea hay varios arquitectos en México que son también grandes representantes y lo mismo en el mundo pero eso lo van a poder ver más adelante y para nosotros esta plática era un un primer bocado ¿no? acerca de esta arquitectura que es fantástica que es admirable y que pues nos encanta que gracias a ustedes podemos acercarnos a ella de una manera más amable yo le agradezco muchísimo al arquitecto que tenga siempre esta generosidad y esta amabilidad de ir combinando conocimiento estudios de años de décadas de estarse acercando a todo esto y de además de compartir todas estas anécdotas que son tan personales y tan únicas y que la verdad es que si no fuera por esta plática yo creo que difícilmente nos enteraríamos así es que les agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron en las redes sociales de todos los que participaron todas las instituciones aliadas y también a todos los del Zoom que la verdad es que se han salido muy pocos a pesar de que ya vamos para tres horas pero valió la pena les agradecemos muchísimo este domingo último mes y los esperamos el próximo con un nuevo tema también sumamente interesante gracias muchas gracias a todos por acompañarnos nada más me quedaría invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que estén atentos a nuestra cartelera ya que como escucharon al arquitecta pues hay muchas actividades que siguen en curso y que se están desarrollando para el resto del año que nos queda tengan buen fin de semana gracias gracias chau Gracias por ver el video.